Muy bien, pues buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a la conferencia magna que cierra nuestro gran evento y celebración del Día del Ingeniero. Estamos aquí en compañía de Alberto Tello de Meneses, una figura que ha estado surgiendo en estos últimos tiempos debido al hecho de que pues él y su empresa que se llama Percepción Pública, pues fueron de las primeras que a través de un trabajo serio de investigación, tanto a nivel empresarial como a nivel personal y de imagen pública y de lenguaje corporal, pues pudo confirmar la presencia, bueno, no la presencia, sino pudo confirmar pues el fichaje de Sergio Checo Pérez por Red Bull, ¿no? Y él empezó a trabajar en esta situación, me imagino que creo que desde marzo empezó a observar el desarrollo empresarial y las oportunidades de negocio que podría tener pues el conglomerado de empresas que siempre ha apoyado a Checo Pérez, Carlos Slim y demás conglomerados, ¿no? No decimos marcas, pues creo que son obvias. Y a partir de ahí él empezó a hacer este tipo de estudios hasta que llegó en agosto, sí, creo que fue en agosto, donde él confirmó que pues ya Checo Pérez estaba contratado por Red Bull, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues aquellos que me conocen en la universidad saben que soy un apasionado de la Fórmula 1, lo que yo estudié y lo que yo preparo a mis alumnos, pues tiene que ver mucho con lo que está haciendo Checo Pérez en las carreras, ¿no? Y pues tomando en cuenta pues este contexto de la celebración del Día del Ingeniero, pues tuvimos la grandiosa oportunidad de que Alberto aceptara la invitación y que nos viniera a platicar de todo lo que hay detrás de Checo Pérez y cómo nosotros podemos volvernos un Checo Pérez en nuestras relaciones profesionales, en nuestras relaciones intrapersonales y en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulos, pues les dejo a Alberto que estará platicándonos en una primera instancia de cómo fue el trabajo que realizó y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas que con mucho gusto un servidor va a estar moderando a través del chat que tengamos acá en la, en el Teams. Entonces, pues Alberto, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes, maestro Adrián Maldonado, a la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla, por supuesto, al señor rector Mario Patrón, quien también amablemente nos hizo favor de extender la invitación, el maestro Ramiro Bernal. Y bueno, no se diga también aprecio y agradezco a Alma Tirado que nos ha estado apoyando en la gestión para que esto sea posible para toda la comunidad estudiantil de la Ibero Puebla y Alex Madera en la producción. Y pues sin más, como, como bien comentas, nos arrancamos, ya, ya venías mencionando lo que fue el tema de Sergio Checo Pérez. Seguramente muchos de los que están presentes en este, en este momento conocerán, conocerán bastante de este tema tan popular, este tema del, del momento, de lo que es la, la carrera del piloto tapatío, el piloto mexicano en la Fórmula 1. Bueno, se dice fácil, se dice fácil que Checo Pérez estaba cumpliendo el año pasado diez temporadas de, de, de pertenecer a la máxima categoría y, y para los que no lo, no lo sabían, en esas diez temporadas el piloto no había logrado tener una sola victoria. Esto, para quienes no están muy familiarizados, podría parecer una carencia de resultados, sin embargo, eh, es todo lo contrario, todo lo contrario, eh, ya que un piloto que no tiene resultados en la máxima categoría normalmente, pues está, eh, sujeto a, a desaparecer, no, por la falta de los mismos. Pero hay que entender algo que, que, que sucede en, en la Fórmula 1, principalmente en la, en las últimas décadas. La diferencia de los presupuestos, la diferencia en las herramientas que, que, con las que cuentas, en los equipos, eh, por, por los cuales estás contratado, hace, hace la diferencia. Entonces, poder lograr lo que Checo Pérez ha conseguido o, o había conseguido en esos, eh, durante esos diez años, teniendo, eh, quizá el presupuesto más bajo de toda la competencia, como era al alcanzar, eh, nueve podios, eh, pues no, no es cosa sencilla. Se dice, se dice, se dice fácil, pero absolutamente no lo es. Y te tienes que ir, entonces, a, a explorar la situación, no de, no de forma determinista y mucho menos de forma, de forma absoluta, a decir, cuántas victorias tiene y sobre esa base hacer un comparativo, sino, qué ha hecho con, con las herramientas, cómo, cómo ha sido de eficiente con, con los recursos que se han puesto a su alcance. Y, en ese sentido, sin lugar a dudas, la continuidad de, de esas diez temporadas de, de Checo en la Fórmula 1, están respaldadas por, por, por los resultados y por la maximización, eh, llamémosle de, de esta manera, ciento cincuenta por ciento de, de los recursos que tenían en sus manos, eh, autos que no tenían posibilidad alguna, eh, con, con otros pilotos de llegar a los podios, bueno, Checo, Checo los puso ahí. Y, y, y claramente, eh, cuando vemos esta trayectoria de un deportista de alto rendimiento, y yo lo diría, eh, para cualquier profesional, para ustedes que se están capacitando para ejercer en distintas áreas de, 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 de las ciencias y, y las ingenierías, eh, es, es importante siempre estar convencidos de lo que están realizando, siempre mantener la disciplina, mantener el trabajo y mantener la, la resiliencia y, y saber que a veces no necesariamente necesariamente desde el principio se van a dar los resultados que queremos, eh, un fenómeno que se ha dado en los últimos años, en, 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 en la, en la vida diaria, en, en nuestra sociedad, es que queremos, eh, resultados inmediatos, y los resultados inmediatos, eh, se pueden dar, pero normalmente una característica de los resultados inmediatos es, eh, su poca consistencia o su poca durabilidad. Entonces, eh, a veces sí se necesitan resultados inmediatos, pero sobre todo hay que sembrar bases muy sólidas para, para poder permanecer, eh, 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 como líderes o para aspirar a tener en determinado punto los resultados, ¿no? Cosechar esas semillas que nosotros hemos sembrado a través de nuestro ejercicio profesional. Y eso es lo que pasó con Checo. Eh, no me voy a detener en más de, 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 de su historia durante esos diez años, sino me enfoco mucho a, a, a lo que sucede el, el año anterior. Por supuesto, los invito, es sumamente interesante para los que, los que no conocen de lleno la trayectoria de Sergio Checo Pérez. Y quizá si algunas personas todavía tienen como, como este estigma, eh, 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 de ver la fórmula uno o el, o los deportes, el deporte motor como simples, eh, entretenimientos donde se ven carros dando vueltas y vueltas. La verdad es mucho más, mucho, mucho, mucho más que eso. Y, eh, eh, cuando, cuando ustedes ya analicen todo eso, van a entender mucho más de lleno esto. Llega el, el año de dos mil veinte, se da esta situación de, de, de la pandemia. Obviamente es algo que nadie tiene esperado. Estando ya, eh, listos para el gran premio de, de Australia, se cancela un día antes, cuando ya estaba toda la afición, cuando ya estaba el día de medios, eh, eh, para, para poder arrancar con la temporada. Se cancela y no se sabe qué, qué va a suceder. Entonces, algunos equipos, a pesar de que se está reestructurando el calendario de la, de la fórmula uno, eh, pues empiezan a hacer sus movimientos. Tienen que, tienen que ver cuáles son sus contrataciones a futuro. Y aquí hay que entender la fórmula uno y cualquier tipo de espectáculo como un negocio. Un negocio que no está limitado más allá de la propia expectativa y creencia. La imagen pública que se ha hecho de él. Y la, la fórmula uno ha recibido a lo largo de los años, eh, o, o, o ha ganado una imagen pública como de un deporte inalcanzable, exclusivo, eh, y en el que muy pocos privilegiados tienen acceso. Y no hay, no hay, no hay nada más falso, falso que esta, que esta creencia. Inclusive, si algunos de ustedes en las respectivas carreras, eh, que, que se encuentran estudiando y que sean afines al tema, en determinado punto desean aplicar o tratar de, de, de llegar a, a ofrecer sus servicios a esa máxima categoría. Por supuesto que lo pueden hacer. No se, no se está descubriendo absolutamente ningún hilo negro en la fórmula uno. Obviamente, si tienen prácticas de, 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 de las más avanzadas, de, de la mejor tecnología, pero eso depende ya más de, de la capacidad que, que ustedes tengan y cómo exploten una preparación de, del máximo nivel en México como es la que reciben en la, en la, en la Ibero Puebla. Entonces, eh, comprenderlo desde este punto de vista, la fórmula uno no es impredecible, no es inalcanzable, ni se hacen cosas fuera de este, de este mundo, ¿no? Entonces, cualquiera de ustedes son, eh, potenciales candidatos a tener una participación en algún tipo de, 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 de puesto, enrolarse de, de alguna manera con, con algún equipo de fórmula uno, si es que esa, esa fuera su meta. O en cualquier otro deporte o actividad de, 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 de alto rendimiento, inclusive el emprendimiento propio que, que, que ustedes puedan tener. En, en, en ese sentido, eh, lo que pasa, lo que sucede con Checo Pérez, eh, y la parte de, de negocio de la fórmula uno, es que él perteneció durante los, las últimas siete temporadas, hablando de, de año 2020, a un equipo que se llama Sara, o se llamaba Sara Force India, y que, que, de, que después, por algunos temas legales, en donde el mismo apoyó, para que el equipo pudiera subsistir y todo, eh, eh, el cuerpo de trabajo mantuviera sus empleos, eh, se, se intervino legalmente, cambió su administración, la compró, eh, o, 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 como líder de esta administración, que era un señor de nombre Lawrence Stroll, que, que al final del día, pues, es uno de los hombres más millonarios de, del mundo, tiene diferentes Entonces, marcas muy conocidas de la industria de la ropa, inclusive era dueño de la marca Circo del Sol. Y lo que pasa con este 2020 y con otros de los negocios de este señor es que deciden que van a cambiar el nombre de Racing Point una vez que adquieren Sara Force India. Para la temporada 2021 deciden que lo van a cambiar por Aston Martin para posicionar la marca Aston Martin nuevamente en la vitrina mundial, en la vitrina de negocios y de esta forma volver a generar mucha venta y volver a tener a este grande de la industria automotriz al tope. ¿Por qué? Porque obviamente el señor Lorenz Stroll se convierte en accionista, pero no solamente eso. Hay otro personaje muy conocido que es director y también accionista del equipo Mercedes en la Fórmula 1, que es el austriaco Toto Wolff. Entonces, Toto Wolff es uno de los grandes actores políticos actualmente de la máxima categoría en la era híbrida de los motores de Fórmula 1, el máximo ganador hasta el año pasado, el único ganador de esta era. Y bueno, una de las sugerencias que le da Toto Wolff al señor Lorenz Stroll como socios en este equipo Aston Martin que vería la luz para 2021, pues es tener un embajador de marca que pueda llevar, que pueda posicionar, que pueda generar interés en el mercado europeo principalmente para la compra de los vehículos Aston Martin. ¿Y qué es lo que sucede? Que en el mes de mayo se da la noticia que el equipo más icónico y más popular de la Fórmula 1, como es Ferrari, pues anuncia que no va a renovar al cuatro veces campeón mundial Sebastian Vettel en un hecho que para muchos resultaba inesperado. Y hacer una pausa y marcar en ese sentido que la escudería Ferrari a nivel de comunicación ha generado una distorsión en cómo se visualiza el trabajo de los dos pilotos que conforman cada escudería. Especialmente esta escudería Ferrari por muchos años ha hecho una gran diferencia entre lo que es su piloto número uno, el piloto consentido, el piloto sobre el cual se basan la toma de decisiones, el piloto que tiene injerencia en quién va a ser su compañero. Y todo esto se ha permeado como una generalidad hacia el resto de la categoría. Si bien por intereses deportivos, económicos y comerciales, un equipo de repente puede ver más conveniente el apoyar al piloto que va liderando para ellos el campeonato, la realidad es que Ferrari vino a viciar, por decirlo de alguna manera, el concepto de piloto uno y piloto dos, a tal punto que se distorsionó mediáticamente y hoy día es parte del imaginario colectivo, no creer que todos los equipos forzosamente tienen un equipo uno y un equipo dos. En muchas ocasiones el piloto número dos o que le llaman peyorativamente escudero se da principalmente por temas de falta de capacidad o de falta de mentalidad. Pero la mayor parte de los equipos propician la competencia porque esta es la forma en la que la marca tiene mejores posibilidades de conseguir buenos resultados. Entonces, Ferrari, que era esta escudería que generó este caos y que generó de forma tan marcada y de forma tan abierta lo que era piloto número uno y un piloto número dos escudero, decide no renovar al que fue su piloto uno por muchos años, un ex campeón, cuatro veces campeón, cuatro veces campeón con Red Bull, Sebastian Vettel, alemán. Y cuando se sabe de esta salida, entonces Toto Wolf, todos estos son datos basados en investigación documental, en investigación de evidencias de comunicación públicas y privadas de las distintas escuderías. Decide que Sebastian Vettel sería el embajador de marca adecuado para llegar a Racing Point, en este caso hacia su transición a la marca Aston Martin. Pero ¿quiénes son los dos pilotos que están en Racing Point, lo que se va a convergir a Aston Martin? Bueno, pues resulta que los dos pilotos, uno es Sergio Checo Pérez, el mexicano, y el otro es ni más ni menos que Lance Stroll, hijo del principal accionista de la escudería. Entonces, aquí se da un conflicto de interés donde claramente, bueno, pues el hijo, el hijo del dueño no era el que iba a salir aún a pesar de no ser quien contaba con los mejores resultados y mucho menos, pues, Entonces, todo, todo, toda esta historia de crecimiento y de soporte al desarrollo de los autos para que un equipo con tan bajo presupuesto pudiera, pudiera tener momentos destacados en la categoría e inclusive en algunas temporadas, pues, ser, ser los mejores del resto. Entonces, cuando se sabe esto, empieza a correr como rumor en lo, en lo que se conoce como, como Paddock. Empieza a correr el, el rumor de este posible interés de Aston Martin por hacerse de los servicios de, de, de Sebastián Fetel. Obviamente, se empieza a especular que el sacrificado sería Sergio Checo Pérez, a pesar de tener un contrato multianual firmado, un contrato al final del día no es garantía y, 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 y tiene determinadas cláusulas que, que, que permiten generar la desvinculación. Y, 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 y bueno, pues, empieza, empieza, empieza a preguntar la, la prensa, empieza a cuestionar a las, a las fuentes, empiezan, pues, a tratar de indagar qué más, qué más se sabe en este, en este trabajo de investigación periodística. Y cuando le preguntan a, a Checo Pérez, viene, viene algo muy sorpresivo. Y aquí, aquí este algo muy sorpresivo, eh, viene a colación, de que las figuras públicas, y no solo las figuras públicas, sino también, eh, todos ustedes en, en la vida diaria, eh, eh, todos estamos mandando mensajes, todos estamos comunicando mensajes, todo el tiempo. Y hay que ser muy cuidadosos y hay que prestar mucha atención a esos mensajes, tanto los que nos mandan y nosotros podemos decodificar, como los que nosotros estamos enviando y revelan información que, pues, de repente nosotros no quisiéramos dar a conocer, ¿no? Entonces, se da, se da una entrevista en aislamiento, se, se realizó una, lo que se conoce como una, una burbuja alrededor de la Fórmula 1 para evitar situaciones de contagio y propagación del SARS-CoV-2. Entonces, eh, dentro de este aislamiento le preguntan a Checo Pérez, ¿qué sabía, no? ¿Qué sabía sobre su posible destitución, eh, o, o en este caso, de, de, pues, sí, de su, de la sustitución, eh, de Sebastián Fetel, o, o de que llegara Sebastián Fetel a su lugar para la temporada 2021? Y entonces, ¿qué venía para él? Obviamente, él estaba sorprendido, para nadie es cómodo que se den ese tipo de rumores, eh, se genera un clima de incertidumbre, mucho más cuando sabes que tienes un contrato y no terminas de saber qué es lo que, lo que está ocurriendo. Pero lo llamativo, a pesar de ese momento de incertidumbre, y estamos hablando de finales de mayo, principios de, de junio de 2020, eh, lo más llamativo es que en esa misma entrevista, él comenta algo con, con gran sorpresa, dice, este, palabras más, palabras menos, bueno, este, recibí una llamada, ¿no? Que, preguntándome o interesados en saber, en, en que yo me, en que yo los contacte en caso, eh, pues, de que se, de que se empieza a, se empieza a volver real, que, que me voy a quedar sin asiento en Aston Martin para el próximo año, ¿no? Y cuando, cuando nosotros podemos leer como expertos, digo, es, es evidente que todos tenemos la capacidad de interpretar, eh, la percepción a manera de percepción simple, todo lo que está pasando en nuestro entorno, y no necesariamente estamos capacitados para poder llegar a conclusiones, eh, sólidas y, y mucho menos fidedignas, eh, pues en este, en este caso, había muchos datos, eh, que analizar, más allá del simple hecho de esa, de esa respuesta, pero la respuesta de, de, de forma llana, cuando uno se pone, se pone a ver los datos de cuáles eran los equipos disponibles, y de dónde podía provenir esa llamada de la cual habló Checo Pérez, era, era revelador totalmente, ¿por qué? Porque Checo Pérez con el equipo en el que se encontraba, y con la inyección económica, eh, de, del señor Lorenz Stroll, pues se le veían buenas expectativas, la verdad parecía un buen lugar para, para mantenerse y desarrollar un gran proyecto. Entonces, él ya había despreciado en años anteriores, eh, la oportunidad de ir con Renault, obviamente un equipo como, como Haas, eh, como Alfa Romeo, que fue donde él debutó bajo el nombre de, de Sauber, eh, pues no eran, no eran de, de su interés, eh, Williams tampoco, porque no ha sido competitivo durante, durante los últimos años. Entonces, esa, esa emoción y ese entusiasmo ante algo que apenas era un rumor como su posible sustitución, eh, obedecía solamente a tres equipos. Entusiasmo cuando no tienes la certeza, ni siquiera de que te vas a ir y no sabes ni de qué va este tema, solamente nos remontaba a tres equipos. Uno era, por supuesto, Mercedes el campeón, dos, Ferrari, que aún con, no teniendo buenas temporadas, eh, siempre es un equipo al que no se le puede decir que no. Y por el otro lado, Red Bull. Red Bull que parecía o, o pintaba, eh, como una escudería que normalmente, pues no, 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 no se tomaba en cuenta para el tema de fichajes, porque en, en los últimos años que venían trabajando, en la última década venían basándose más en el modelo de, de, de llevar, de subir pilotos de su propia academia junior, ¿no? Entonces, no se veía, pero para fines de investigación, y esto es muy relevante también en la práctica profesional que ustedes van a tener en sus diferentes especialidades. Eh, es muy importante jamás dar por hecho, jamás, jamás dar por hecho, y jamás limitarse a, a, pues en este caso a sus propios prejuicios, ¿no? Porque si un servidor y percepción pública como casa consultora se hubiera limitado al, al, al hecho de, de imaginar que Red Bull no contrataba, eh, pilotos de fuera, pues jamás hubiéramos podido llegar ni siquiera al diagnóstico, ni siquiera hubiera sido parte de una línea hipotética. Entonces, es muy claro que hay que tener siempre la mente muy abierta para explorar las posibilidades y que inclusive la teoría y todos aquellos aprendizajes que hemos y que vamos obteniendo a, a lo largo de la vida, pues los tenemos que ir explotando en, en, en todo, en todo momento, los tenemos que ir poniendo a prueba y, y tenemos que, que empezar, eh, eh, tratar, buscar innovar, buscar, crear y buscar encontrar alternativas. No estamos cuadrados y, y no podemos estar acotados a, a, a un conocimiento único. Entonces, eso, eso es parte de la visión, eh, que tenemos en percepción pública, por lo cual, si bien consideramos los, los nueve equipos posibles que, que estaban, eh, disponibles en caso de que saliera de, de Racing Point, pues obviamente empieza el descarte. Ferrari, Ferrari por su, por su parte, eh, había anunciado justamente que no contrataría o que no renovaría a Sebastián Fetel porque, eh, su alineación la iba a completar con, con el ya, eh, eh, vigente en ese momento Charles Leclerc y, eh, anunció la contratación de, de Carlos Sainz como, como su compañero, ¿no? En, en el caso de, de McLaren, McLaren también hace, hace su anuncio, eh, de llevar para, en sustitución de Carlos Sainz a Daniel Richardo y tenían otro piloto titular que es, que es Lando Norris, ¿no? Entonces ya tenemos dos posibilidades menos en cuanto a la estructura de, de los propios Red Bulls. Bueno, Red Bulls parecía complicado. La parte de Alfa Tauri sí ha estado más acotada en el, totalmente en el patrón a, a llevar, a, a subir a, a pilotos de, de, de su propia academia, ¿no? Si bien volvemos a decir, no podemos ser absolutistas, la, ahí sí queda, queda muy claro que en ningún punto de, de todo el camino se había visto una, una decisión diferente y aunque no es imposible o no era imposible que se diera, era, era muy poco viable. Y luego vimos la opción de Mercedes. En la opción de Mercedes, bueno, pues estaba Valtteri Bottas, eh, a Valtteri Bottas junto con Lewis Hamilton, el campeón no iba a salir de, de, del equipo en ese caso y Valtteri Bottas fue llevado inclusive sin tomar en cuenta al propio Sergio Checo Pérez, tanto por cuestiones personales como por cuestiones de negocios, dado que, eh, eh, tal cual comenté de Toto Wolf, eh, pues es un personaje que juega muy, muy fuerte en la política de la Fórmula 1 y tiene participación como, como representante de algunos pilotos, ¿no? En este caso, pues él es, él pertenece al grupo de administración de, de la empresa que representa a Valtteri Bottas y si en su momento no quiso llevar a Checo Pérez, pues la verdad es que no se veía ningún fundamento para preferir elegir a, a, a Checo Pérez en sustitución de Bottas cuando él mismo estaba empoderando a Lorenz Stroll o sugiriendo a Lorenz Stroll que llevara a Sebastián Fettel en sustitución de, del mexicano, ¿no? Entonces, eh, ya sustituirlo a Amy, eh, de, o sugerir la sustitución del propio equipo Aston Martin del mexicano, nos hablaba, nos hablaba entre líneas que Toto Wolf realmente no tenía ningún interés en, en la carrera de, de Checo, desafortunadamente, y acotado a que Haas ya lo había rechazado, que no estaba en su momento, que Checo siempre está buscando algo más competitivo, que Williams estaba en un, en una situación similar, que Renault, pues ya también lo, lo había, lo había rechazado en determinado momento y que se le vio esa alegría, es que la alegría fue manifiesta, eh, bueno, más que la alegría, la sorpresa, el sorprenderte, te tienes que sorprender de algo que no te había ocurrido, de algo que no esperabas, y recibir una llamada de los tres equipos chicos, por ya decirlo de alguna manera, como Williams, Haas, o en este caso Renault, eso no representaba ninguna sorpresa, eso era algo relativamente esperado, ¿no? Entonces, ahí la única opción que nos estaba quedando era Red Bull, pero entonces Red Bull se puede o no se puede cuando Red Bull, eh, tiene dos pilotos, uno que era la estrella en auge activo, a quien mercadológicamente, Red Bull es la marca que mejor, que mejor se mueve mercadológicamente, porque es una marca, eh, cuyo núcleo de negocio son las bebidas energéticas, ni siquiera es la Fórmula 1 como tal, o, o, o el mundo automotor, ¿no? Entonces, para ellos es relevante hacer publicidad alternativa, mediante la presencia, la exposición, eh, eh, de su marca en, en, en todo momento, ¿y cuál era entonces la, la, la posible relación, o cuál era la posibilidad de que Checo pudiera llegar a, a Red Bull? Bueno, pues ahí nos dimos a, nos dimos a la tarea, en las distintas líneas de hipótesis, es, es, es cierto que, que no nos costó como, como consultoría y a nivel de un peritaje técnico, fue relativamente fácil llegar a un descarte de dónde había provenido la, la llamada o quién era. En realidad, la clave, la pieza angular es quién había hecho esta llamada, quién estaba poniendo ilusión en el propio rostro de Checo en medio de, 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 de un momento de incertidumbre, ¿no? Entonces, empezamos, empezamos a indagar por todo esto, nadie teníamos certeza sin, de que le iban a incumplir el, el contrato a Sergio Checo Pérez, todo, todo era un rumor y la Fórmula 1, al igual que muchos espectáculos, pues está rodeada de rumores. Entonces, primero, había que ser muy prudentes, muy cautos en descartar o en saber si verdaderamente se iba a tomar esta decisión. Conforme empezó a avanzar el proceso de comunicación, nosotros desde la parte de, de, de la comunicación estratégica, damos, damos manejo de medios, entrenamos para el manejo de medios a figuras públicas, escuderías, pilotos, etcétera, políticos. Lo que sea, no importa el, el, el ámbito. Y entonces, al igual que, que ustedes en sus respectivas profesiones, van a poder encontrar patrones o procesos que son, que son afines a la construcción de, de modelos, de, de modelos que ustedes conocen y que ustedes utilizan o que van a utilizar dentro, dentro de sus profesiones, ¿no? Entonces, nosotros detectamos, hicimos la detección, tuvimos los hallazgos de estos, de estos procesos, de estos patrones y de estos modelos completos de, de, de comunicación que no, que nos permitieron irle dando solidez al caso. De hecho, bueno, pues aquí comentar, creo que nunca hubiéramos podido avanzar en un peritaje técnico legal como, como el que se realizó a la contratación de Sergio Checo Pérez. Entonces, si la pandemia no se hubiera presentado, la verdad es que por, por aquellos meses, pues había mucha, mucha incertidumbre, no había claridad hasta para nuestros clientes. Eso nos permitió a los clientes, eso nos permitió algunos tiempos libres y el poder impulsar o lanzar esto como un programa de responsabilidad social. Donde, donde cabía la posibilidad de llegar al público relacionado con la fórmula 1 de herramientas para comprender, pues, lo que es su consumo de la información, ¿no? El, el, el uso y consumo de la información, dado que tenemos una saturación, pues, de, 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 de vías digitales, tradicionales, de boca en boca. Y es muy fácil caer en la, en las fake news, ¿no? Entonces, algo, algo que es, es sumamente relevante y que es un gran consejo en la parte de comunicación es, verdaderamente, no confíen en sus prejuicios. No den por hecho aquello, aquello que, que, que a ustedes les resuena, les resuena tanto, porque muchas veces, eh, estamos siendo enganchados mediáticamente, eh, pues, por la parte emocional, ¿no? Se nos dice lo que queremos oír. Esto pasa desde, desde las parejas, eh, hasta, hasta desde sus relaciones personales. Cuando nos dicen, eh, eh, lo que queremos oír, pues, somos más susceptibles de, 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 de ser persuadidos, de, de, de ceder a, 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 a los intereses o a las situaciones que, que se nos están manifestando, ¿no? Entonces, eh, nada de lo que estamos viviendo actualmente con tantas vías de, de, de comunicación nos tiene exentos de ello. Y conforme fue avanzando el proceso de, de, de Sebastián Fetel, el director, eh, Otmar Sapnauer, el director de, de Racing Point, eh, pues, comentaba que a Checo Pérez se le iba a respetar el contrato, que no había nada que discutir, que no había nada de qué hablar. Pero al final del día había, había, había varias incongruencias. El tema, el tema iba avanzando de forma paralela en el manejo mediático, en las declaraciones que emitía el propio Sebastián Fetel y en algunos estímulos que se veían en el paddock, ¿no? Desde, desde, desde las, los saludos, relación de Lorenz con, con el alemán, eh, eh, etcétera, ¿no? Y paralelamente nosotros íbamos investigando cuáles eran las probabilidades. Las de Ferrari estaban fuera, las de Mercedes se veían totalmente fuera, o sea, hay un punto en donde le, le das una probabilidad mínima. En realidad quedó, quedó descartado de esta carrera muy pronto. Y lo de Red Bull seguía vivo porque conforme más empezamos a investigar, llegamos a la sorpresa, aún, aún siendo, eh, personas que, que hemos visto por muchos, por muchos años la, la Fórmula 1, a veces es complicado recordar ciertos detalles. Y entre esos ciertos detalles, un, un detalle que se nos había, eh, olvidado o no estábamos viendo en ese momento, era que Checo Pérez debuta en la Fórmula 2, eh, lo que era, eh, para, para ese año, eh, 2009, la GP2, debuta con un equipo propiedad de Christian Horner. Christian Horner, ni más ni menos, es el CEO, es el director operativo de la escudería Red Bull Racing. Entonces, a pesar de que en el paddock, la verdad es que se veía muy poca, muy poca relación o, o, o durante esos 10 años no, no se veía demasiada cercanía entre un personaje como Checo Pérez y Christian Horner. La verdad eran viejos, totalmente viejos conocidos y, 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 y bueno, empezó a salir a través de la investigación, entonces empezaron a refrescar estos datos y, y llegamos a un segundo punto. No solamente Christian Horner había debutado a Sergio Checo Pérez con grandes comentarios, eh, 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 acerca, pues, de, del talento de este, de este joven mexicano, sino que también el patrocinador principal de la escudería Arden, en ese momento propiedad de, de Christian Horner, eh, pues, era ni más ni menos que, que la familia Slim, ¿no? A través de lo que se conoce como la escudería Telmex. Y, 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 bueno, eh, pues, no solamente Sergio, no solamente el piloto había recibido confianza, no solamente habían podido ver cuáles eran sus resultados. De hecho, después de esa temporada, Checo salta a uno de los equipos top de la, de la, de la GP2. O sea, claro que se vio cuál era, cuál era su talento. Pero también tenemos que entender otra parte. Limitar la práctica de la Fórmula 1 a leerla o analizarla desde la parte deportiva no funciona. Eh, un, un, un piloto, por muchos considerado como el mejor de la historia, Ayrton Senna, pues, en muchas ocasiones manifestó, ¿no? Que, que la Fórmula 1, pues, es, es, es un mundo político en el, en el cual a veces el talento no basta. Por supuesto, el talento no basta, pero el talento tampoco sobra. Eh, de esa, de esa, de esa manera tenemos que entender que Checo Pérez, inclusive, a pesar de ser un piloto sumamente talentoso, si no hubiera contado con, con el apoyo económico, con el respaldo de la familia Slim, hubiera tenido casi de, de, de forma imposible su llegada a la Fórmula 1 mucho más. En un entorno donde principalmente el piloto europeo es el que, el que es tomado en cuenta. Eh, visto, visto de esta, de esta manera, la familia, la familia Slim tenía un, una gran relación, un gran contacto y, y habían sido, eh, personas con negocios, eh, eh, hacia la familia y con el propio Christian Horner. Y no solamente en el 2009, cuando, cuando Checo andaba y, y debuta en esa categoría, sino inclusive a lo largo de los años y, 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 y en propios años anteriores, pilotos que forman parte de la, de la escudería Telmex y patrocinios de la propia escudería Telmex, seguían acompañando el, el proceso de, de la escudería de Christian Horner en, en la Fórmula 2. Entonces, eh, ahí, ahí, ahí se encontró una línea, se encontraron raíces muy profundas, raíces muy estables que, 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 que nos, que nos generaban la apertura para que este movimiento se, se pudiera dar. En el contexto, en el contexto, eh, la escudería Red Bull había tenido o tuvo algunas malas generaciones de los pilotos de, de su academia, que inclusive, pues, terminaron prematuramente, eh, pues, sus procesos, ¿no? Eh, básicamente empezó con el, con el ruso Daniel Fiat, que tuvo una, una temporada completa, sin mayor pena ni gloria, y, 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 y al inicio de la, de la siguiente, como, a la cuarta carrera fue sustituido, eh, por Max Verstappen. Y, de repente, Max Verstappen, un joven de 17 años, se convierte, pues, así, en el, en el boom, por, por esa situación de que la primera impresión jamás se, se olvida. Este, este joven talentoso holandés logra ganar su carrera de, de, debut, y entonces, una marca como Red Bull, líder, pionera en, en el marketing, se da cuenta que tiene la, la oportunidad inigualable e irrepetible de posicionar o de buscar tener al campeón más joven de la Fórmula 1, y de que todos los logros se pudieran llamar y, 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 y traducir en nombre del piloto más joven. Y, de, de la historia, y que tal vez eso se iba a quedar por mucho tiempo, y todo eso iba a estar asociado. Lo, lo, lo importante no era Max Verstappen para ellos. Lo importante es cómo explotas esa imagen asociada a la marca y a la presencia de, de Red Bull a lo largo de los años. Dejar, eh, patente estos, estos récords difíciles o casi imposibles de superar ahora que incluso la, la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, tuvo que subir sus reglamentos para que no hubiera pilotos menores de, de, de los dieciocho años en la, en la categoría, y entonces siempre estos récords estuvieran asociados a la mención de la, de la marca Red Bull, ¿no? Entonces, trataron de hacer esto, se convirtió en un fenómeno mediático tremendo. Max no, no tenía la madurez, pero nunca ha dejado desde el principio de tener gran velocidad. Entonces, esto de forma simplista, para quienes gustan de, del automovilismo, puede, puede ser muy atractivo a la, a la percepción simple. Cuando ya se van al, al análisis estadístico, cuando ya se van a todo lo, a todos los números, se dan cuenta que algo que, que este chico, después de cinco temporadas con, con Red Bull, no había logrado alcanzar, es, eh, algo que se llama consistencia. Y eso también es muy relevante, porque ustedes, en el desarrollo de su, de, de, de su vida profesional, tienen que buscar la, la consistencia, no solo los resultados de largo plazo. Si quieren, si quieren realmente aspirar a las ligas mayores, eh, vuelvo a repetir, disciplina, trabajo, consistencia, y, 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 y mucha tolerancia a la frustración cuando, cuando las cosas no les salen, ¿no? Entonces, bueno, Max apoyado y Max empoderado por toda la maquinaria mercadológica, eh, de Red Bull, y con esta cualidad, con esta característica de espectacularidad y velocidad sobre la pista, pues de repente, eh, se ganó, se ganó por muchos el ser considerado como un piloto de, de otra liga. Y que, curiosamente, por primera vez en esta temporada actual, en la temporada dos mil veintiuno, eh, está dando ese, ese salto de calidad, ese salto de, de madurez, para no simplemente tener la, la velocidad, sino también la consistencia. Sin embargo, durante las cinco temporadas anteriores, pues tan, pues tan solo era un prospecto, ¿no? Y, 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 y personajes de la directiva de Red Bull, como, como el propio Helmut Marco, comentaba que para las cien carreras que, que, que Max, eh, alcanzó con, con el equipo, el, el tener solamente diez victorias, pues era, era muy, muy, muy poco. Y, 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 y bueno, ¿cómo se traduce también este fenómeno mercadológico de tratar de posicionar a un joven de diecisiete años que llega y gana una carrera y, bueno, gana algunas otras y tiene grandes resultados en su primera temporada? Pues resulta que impacta en un piloto como el australiano Daniel Richardo, que era su compañero en, en ese momento y, 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 y por un par de temporadas más. Impacta porque perdió, perdió el reflector, perdió el reflector y a veces mentalmente, a veces la inteligencia emocional no nos permite entender, comprender, procesar, ubicar e inclusive hacer una reingeniería de nuestros procesos, eh, para volver a posicionar. Entonces, Richardo no aguantó perder el reflector, sentir que perdía la atención del equipo, cuando esta atención principalmente era mediática, ni siquiera, ni siquiera era, era, era una, una cuestión de que estuviera perdiendo la atención en el equipo, que le estuvieran dando un peor carro o algo por el estilo. Pero él, eh, emocionalmente, psicológicamente dejó de estar a gusto y de repente toma, toma la decisión por algunas cuestiones políticas, acepta la oferta del, del equipo Renault para, para, para correr con ellos a partir de la, de la temporada dos mil diecinueve. Entonces, esto significa un golpe muy, muy relevante para, para, significa un golpe muy, muy relevante para Red Bull, quien tenía ya desarrollado un proyecto. Y este, este, este proyecto, pues, consideraba, le estaba funcionando bien para pelear por el campeonato de constructores, la pareja de Max Verstappen y Richardo, y súbitamente tienen que, eh, llevar, o tienen que darle la oportunidad al piloto francés Pierre Gasly de ascender al, al equipo titular e inclusive, eh, pues, arrancan con él esa, esa temporada y no dura, sino hasta, hasta, hasta la pausa de, 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 de verano, cuando, pues, le dicen, ¿sabes qué? Vas para atrás y regresas a, 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 a la escudería, eh, Toro Rozzo, ¿no? En, en este, en este, en este caso, eh, que es, pues, la, como, como, como la escudería de desarrollo de los Red Bull. Entonces, lo regresan a pesar de que Christian Horner y Helmut Marco habían comentado públicamente que le iban a dar continuidad. No dio para más ese proceso. Ellos no estuvieron satisfechos con la mentalidad, eh, eh, y, pues, los resultados mostrados por el piloto francés y le dan la oportunidad, entonces, de ascender a un piloto anglo-tailandés, eh, como Alex Albon. Alex Albon llega, eh, a reemplazar a media temporada a Pierre Gasly y empieza a tener unos resultados que con base en los números totales de la historia, eh, de, de, de Red Bull, pues, sonan prometedores, ¿no? Lo, lo, lo posicionan en, en, con uno de los mejores rendimientos dentro de sus primeras carreras y le gana el ser considerado para la temporada dos mil veinte como el piloto titular. Sin embargo, ellos, eh, Red Bull, en este caso, si estaba explorando otras opciones, porque a nivel negocio, tú siempre tienes que estar buscando tu plan A, tu plan B, tu plan C, ¿no? O todos los planes, o tratar de mirar en 360 grados cuáles son las posibilidades que, que tú tienes, inclusive, sobre todo, anticipar futuras crisis. Que fue algo que se les fue de las manos cuando, cuando Daniel Richardo, eh, pues, anunció haber aceptado su contrato con Renault. Entonces, se da, se da de esta forma. Alex Albon no arranca bien la, la temporada dos mil veinte. Se da la coyuntura de que ya ahorita nos estamos saltando y lo estamos viendo en retrospectiva. Cristian Horner fue quien hizo esta llamada a Sergio Checo Pérez mientras estaban en, en confinamiento y fue esta sorpresa y esta emoción. Claramente, la llamada era de alguien familiar, pero inesperado, ¿no? Alguien que le resultaba familiar a Checo Pérez, pero inesperado. Y la única característica, o el único que tenía estas características después de la investigación, o conforme fue avanzando la investigación, eh, pues, era Cristian Horner, ¿no? Y era muy, muy, muy claro el, el, el vínculo, ¿no? Entonces, no, no arranca bien la temporada. Cristian Horner, eh, le llamó simplemente para sondear el interés, para mantener conversaciones. Ellos tenían que, que mantener esa posibilidad como, como una especie de, de plan B. Y, 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 y mientras ver cuál iba a ser el desarrollo de, 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 de su piloto Alexander Albon, entendiendo que Max Verstappen, bueno, estaba cumpliendo con la expectativa que ellos, que ellos tenían. No se dan, no se dan buenos resultados de, de, de Alexander Albon. Empieza a, a transcurrir el tiempo. Cada vez se ve, eh, pues, más opaco, menos transparente la situación en Racing Point con, con Sergio Checo Pérez. Y, entonces, dentro de estos procesos que ustedes pueden ser capaces de anticipar cuando, cuando están viendo al, 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 algún este modelo similar o, o de una materia que ustedes reconocen, eh, nosotros ya habíamos visto venir que pronto se, se tenía que destapar en los tiempos legales, por supuesto, en los tiempos legales, en los que se pudiera dar la desvinculación o, o la rescisión de contrato de Checo Pérez. Y, entonces, y formalizar y oficializar la contratación de Sebastián Fetel, se iban a venir los destapes ante medios. A pesar de que se iba ganando tiempo, se iba ganando tiempo y mercadológicamente, todo mundo estaba hablando de Racing Point y del futuro Aston Martin, ¿no? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar con Checo? A Checo cada vez se le veía más desencajado al, al respecto, con mayor incertidumbre. Eh, estamos hablando sobre todo del, del mes de julio. Pero, lo que también permitió todo esto fue un avance en la temporada, donde los resultados de Alexander Albon no empezaron a ser, eh, absolutamente nada buenos. Es ahí donde podemos armar el mapa de que la directiva de Red Bull toma la decisión de ir de manera firme por la contratación de, de, de Sergio Checo Pérez y la destitución de Alexander Albon en, en el equipo principal de, de, de Red Bull, ¿no? Entonces, empezamos a ver todos estos pasos. Por supuesto, nunca se había reportado ninguna cercanía, ningún contacto con Red Bull, ninguna plática con otra escudería, porque lo primero mediáticamente que se tenía que resolver era que verdaderamente, pues, se iba a dar, se iba a dar el cambio, ¿no? Eh, Sebastián Fetel sustituyendo a Checo Pérez y Checo Pérez, digamos, en el aire, ¿no? Con, 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 con incertidumbre para su asiento dos mil veintiuno. Entonces, eh, dentro de estos procesos, cuando ya se formalizara la decisión de que Red Bull iba a ir por los servicios de Sergio, de Sergio Checo Pérez, el siguiente movimiento mediático, en el manejo mediático del propio equipo de relaciones públicas, eh, de, de Red Bull, tenía que ser filtrar o compartir un posible acercamiento o un acercamiento con, con el piloto mexicano, pero no se iba a compartir este acercamiento, sino hasta que ya tuvieran tomada la decisión y que legalmente no hubiera ningún vínculo que pudiera perjudicar la negociación que, que, que ya se tenía que empezar a llevar a cabo. Entonces, todas estas decisiones y todas estas negociaciones y todos estos movimientos se dan para el mes de agosto del, del, del año, del año pasado. Y una vez que entonces todo está concreto, todo esto está en firme, para el mes de septiembre, cuando, cuando el director de la escudería Racing Point, eh, Otmar Saffnauer, eh, revela o o asegura que, que no hay nada de qué hablar en relación a movimientos del equipo que Checo tiene contrato, eh, nos llevamos la sorpresa que unas cuantas horas después es el propio Checo Pérez, a través de sus redes sociales, quien da a conocer, a través de comunicado de prensa, su desvinculación del, del, del equipo. Entonces, todos los datos comunican por qué, por qué el equipo de manera oficial unas horas antes había dado a conocer que no iba a haber movimientos y Checo Pérez en cuanto legalmente está habilitado para señalar de manera formal que no va a continuar, es el que, el que hace el destape. Pues, claramente, porque a Racing Point no le convenía destapar mercadológicamente que iba a haber cambios, mientras esta telenovela, algo que llamamos storytelling, en, en la construcción, en la ingeniería, les comparto, yo también soy ingeniero, en, en ese sentido, no solamente ingeniero de audio, sino, y este, ingeniero en, en imagen pública. Entonces, en, en, en esta ingeniería de construcción del proceso de la comunicación estratégica, tú también armas un storytelling que no es muy distinto al, al de las películas, al de las series, al de las obras de, de teatro, donde, por supuesto, tratas de, de maximizar, pues, la expectativa, ¿no? Que mantener, mantener, mantener a tu audiencia pendiente, pendiente de la temática, pendiente de qué es lo que va a suceder, de cómo se van desarrollando los hechos, ¿no? Entonces, a Racing Point no le interesaba, en lo absoluto, parar toda esta telenovela, porque ellos estaban sonando y estaban en el top de la conversación mediática para ese momento, por si llegaba Fettel, por si se iba Checo, o por si respetaban el, el contrato, ¿no? Entonces, en cuanto se formalice y legalmente se puede dar esta situación, Checo es quien hace el destape y obliga, obliga a la escudería Racing Point, pues, a confirmar, ¿no? Que, que, que verdaderamente viene este cambio y, pues, él, ya no, ya no había, ya no era un secreto para nadie el, el que Sebastián Fettel, pues, era el piloto que iba a llegar. En ese mismo momento, tanto Sebastián Fettel, su futuro, su persona y lo que él descubriría Aston Martin, pasan totalmente a segundo término. Y eso, eso es una de las cuestiones relevantes a nivel comunicación masiva y a nivel opinión pública, donde cuando tú destapas una noticia, pierde el interés. Normalmente, al destapar una noticia, pierde el interés. Puede tener un poco de calor, la, la emoción o, o el resultado, la repercusión que, que tiene esta información. Pero al paso de unos cuantos días, ya no va a ser del interés. Ya se sabe, ya es noticia vieja y ya no vas a hablar de ello. Entonces, por eso, por eso tratas de mantener viva esa expectativa y lo más que puedas. Inclusive, cuando Racing Point ya le había anunciado a Checo, cuando Racing Point ya había contratado a Fettel, ellos seguían negando que, que fuera a haber un cambio. ¿Por qué? Pues, porque mantenías viva, mantenías viva en la conversación, el nombre, mantenías vivo en la conversación el nombre de tu marca. Entonces, se da lo de Checo y ahora los reflectores voltean para el otro lado. Checo anuncia, anuncia su salida y al día siguiente, algo que nosotros habíamos previsto es que en cuanto, en cuanto oficialmente se destape, y esto va a corresponder a los tiempos legales, se destape que Checo Pérez está desvinculado. Pero el paso siguiente, el strike cantado mercadológicamente y hablando de manejo de medios, es que se vincule a Red Bull con Checo Pérez. Y esto era la comprobación final de todo un proceso metodológico que permitió validar que el interés, que la llamada inicial, que los números amparaban la posible llegada de Sergio Checo Pérez a Red Bull. Lo hago de forma muy simplista, pero son muchos contrastes, son muchos datos, muchas comparativas, más de dos años de revisión de patrones, de desempeño profesional, etc. Y entonces el último eslabón, la comprobación de que todo este estudio era sólido y de que el resultado estaba a punto de ser concluyente, era que acto seguido al anuncio, no solamente de la desvinculación de Checo, sino de la vinculación de Sebastián Fettel con Racing Point, tenía que subirse al barco mediático, aprovechar la inercia mediática, la marca Red Bull. Si es que ese iba a ser el futuro de Sergio Checo Pérez. Dicho y hecho, al día siguiente de que Checo Pérez lanza su comunicado de prensa, la periodista Noemí de Miguel, del canal en ese momento Movistar F1 en España, fue quien recibió la filtración o quien recibió la información por parte del equipo Red Bull, de que un tal Christian Horner, parafraseo de esa forma, lo que ya reporta, un tal Christian Horner se puso en contacto con Sergio Checo Pérez, ¿no? Entonces, ya realmente nosotros estábamos viendo un proceso que conocemos como expertos en el manejo de medios, donde ustedes van ganándole tiempo a sus procesos. Esta dramatización de la realidad o storytelling, en realidad recordemos que este tal Christian Horner, que se puso en contacto con Checo, lo hizo desde junio. No lo hizo hasta septiembre que se reporta la llamada. Y aquí hay otro tema muy relevante. Las decisiones en un tema como la máxima categoría no se toman de un día para el otro, salvo que hayan sido por situaciones fortuitas, ¿no? Un accidente, algo que sale totalmente del escenario. Pero en cuanto se vio que Checo Pérez era uno de los planes, una posible carta en caso de que Alex Albon en el transcurso de las carreras no diera los resultados, ellos sabían que esto se podía llevar a cabo. Y también Sergio Checo Pérez empieza a elevar su nivel para mediados, finales de agosto y ya a partir del mes de septiembre con la seguridad de la decisión que ya había sido tomada por el equipo Red Bull Racing y que ya le habían hecho de su conocimiento, que tan solo se estaban esperando esos tiempos legales para generar la contratación y no entorpecer su desvinculación con Racing Point. Pero en ese Inter, en realidad, pues todo lo que ya se estaba negociando eran las cláusulas, eran, eran, pues todos los puntos finos, ¿no? Las condiciones en las que iba a llegar contratados porque son contratos muy robustos. No, no, no son contratos que podamos decir ya tienen un machote y entonces, pues de un día para el otro están listos y se rellena el nombre y se acabó. Son, son, son demasiado los, los detalles tienen que ir y venir para revisarse por, por las partes, por los departamentos jurídicos, etcétera. Entonces, pues ellos fueron avanzando, fueron avanzando en, en todo esto y, y, pues, afortunadamente, afortunadamente, cuando llega, cuando llega esta confirmación, lo que para nosotros es una confirmación de que, de que abren la, la información mediáticamente de un acercamiento con Checo Pérez, nosotros ya, ya abrimos, decidimos abrir el tema mediante nuestro blog en el sitio web de percepción pública y empezamos a platicar, empezamos a hacer el desarrollo de todo lo que habíamos hecho en los meses anteriores y, y darle un sustento del cómo se estaban dando las cosas, de cuáles eran los procesos y cuáles eran, sobre todo, pues estos detalles, detalles finos que, que, que construían o que permitían desde el nivel de la comunicación masiva tener acceso a dar lectura a una contratación, que suele ser un proceso totalmente, totalmente cuidado, como si fuera tema de seguridad nacional, donde no hay filtraciones, donde nadie te suelta nada y donde un trabajo periodístico que se limita a la entrevista de fuente directa, pues normalmente va a ser insuficiente, porque esa fuente directa únicamente va a comunicar lo que los profesionales de, de la comunicación estratégica y las relaciones públicas, pues les estamos sugiriendo que, que, que mencionen, ¿no? Entonces, se da todo este proceso, nosotros sube, sube la valoración a 90% de fiabilidad en el resultado, la posibilidad de que, de que Sergio Checo Pérez sea el próximo nuevo piloto de, de Red Bull Racing, aún así, a pesar de que era muy alto el hablar de un 90, de un 90%, para nosotros todavía no podía ser concluyente, ¿no? Entonces, seguimos, seguimos, ¿por qué? Porque se empieza a volver pública mucha información que en realidad no está ocurriendo en ese momento, pero que ya nos están dosificando, que ya nos están dejando conocer, y sale otro tema, los patrocinios en el tema de telecomunicaciones. Y en el tema de telecomunicaciones, Red Bull tenía un contrato, un acuerdo multianual, ya por muchos años, con la, con el líder mundial de telecomunicaciones, que es AT&T. Y sabemos que había bastante interés de los patrocinadores de Sergio Checo Pérez en poder llegar a una escudería como Red Bull Racing apoyándolo. Entonces, ahí empezamos a leer hasta qué punto podía complicar el interés de los patrocinadores de América Móvil y el patrocinador actual AT&T podía complicar la llegada de Sergio Checo Pérez. Entonces, felizmente, a una conclusión que llegamos, es que Sergio Checo Pérez no fue contratado por Red Bull Racing debido a sus patrocinadores. Los patrocinadores, los que pudieran llegar, eran tan solo un valor agregado que no era despreciable para ninguna escudería, pero que en el caso de Red Bull Racing simplemente le ayudaba a poder dividir o solventar algunos gastos incluidos hasta los del mismo, los del mismo piloto, ¿no? Pero la contratación de Sergio Checo Pérez en el tenor o en la justificación comercial, más allá de la deportiva, los números deportivamente les daban para que fuera el mejor piloto, el mejor perfil, para que pudiera llegar a empoderar a la escudería Red Bull Racing en la búsqueda del campeonato de constructores. Pero en la parte comercial era un piloto que no estaba ni siquiera entre los más caros, no percibía uno de los sueldos más altos, lo cual también ayudaba mucho para sus finanzas. Pero por el otro lado, pero por el otro lado, el mercado número uno, hablando de venta de bebidas energéticas, es Norteamérica. El segmento norteamericano para toda la industria de bebidas energéticas es el mercado principal, es el mercado que más consume bebidas energéticas. Y entonces, Sergio Checo Pérez era un gran embajador, así como consideraron que Sebastián Fettel era un gran embajador para vender Aston Martins en Europa, Checo Pérez era la figura ideal para posicionar y para ser embajador de marca de bebidas energéticas Red Bull. En toda la parte norte, ¿no? En la parte norte de nuestro continente, no solamente los Estados Unidos, sino por supuesto también México y Canadá. Entonces, totalmente les llenaba la pinza. En cuanto ellos vieron que todo estaba disponible, no titubearon, no dudaron y de la mano con el declive de Alexander Albon en la parte deportiva, pues la decisión estaba tomada. Se llegaron varios indicadores adicionales durante el mes de octubre. Principalmente empezamos a ver la progresión de las entrevistas y aquí es muy importante. Estas entrevistas, si bien son públicas, todos tenemos acceso a través de distintas cadenas. También yo compartirles, ¿no? Ustedes van a estar sujetos a muchas entrevistas. Ojalá que sus empresas y ustedes como profesionales sean tan relevantes en su desempeño profesional que puedan tener entrevistas públicas. Pero aunque no sean entrevistas públicas, cuando ustedes van con entrevistadores a solicitar trabajo o cuando ofrecen sus servicios, pongan mucha atención, presten mucha atención. No se limiten únicamente a lo que saben en la parte de la ciencia y en la parte de la técnica. Porque a veces es un error muy grave que cometemos. Pensar en que el fondo es más importante que la forma. Cuando forma y fondo tienen que ir en un equilibrio perfecto. Entonces inviertan, inviertan también en sus procesos de comunicación personal y eso les va a permitir tener mucho éxito e inclusive en el mejor de los escenarios. No mandar o no revelar información indeseada a las personas que los están entrevistando o a las personas a las que le están tratando de posicionar una idea o de vender un producto o servicio. En este caso, Checo Pérez, pues no con un buen respaldo de preparación mediática, empezó a soltar mucha, pero mucha, cualquier cantidad de información que nosotros fuimos compartiendo sobre todas las cosas que eran, digamos, más evidentes y que podían juzgarse. Es difícil. Es difícil. Si nosotros no tenemos una preparación en ciencias ingenierías, pues obviamente ustedes van a ver cosas de las cuales no nos van a poder hacer entender si nosotros no estamos al mismo nivel y de la misma manera. Si en comunicación a lo mejor la persona no tiene esta preparación, no tiene este ojo entrenado y estos criterios adecuados. No tenemos la experiencia para poder leer la percepción de las cosas, pues tal vez pueda ser equivocado. En nuestro caso, cuando empezamos a leer todo lo que estaba pasando en esas entrevistas, pues los mensajes fueron contundentes. Checo Pérez no solamente ya sabía, pues, quién, quién era ese equipo o cuál era esa posibilidad. Ya sabía que era Red Bull, no solamente ya había descartado los demás equipos. Él lo dijo y lo pueden consultar en tanto en el blog, en los blogs de percepción pública punto com, como también en la cuenta de Twitter de percepción pública. Fuimos subiendo, compartiendo mucho material audiovisual donde él mismo iba, iba dando, iba dando las respuestas. A veces lo que no queremos oír es porque estamos viciados con nuestros prejuicios y lamentablemente, y yo sé que gracias a ustedes y gracias a personajes destacados como Sergio Checo Pérez, vamos a ir cambiando esta mentalidad. De repente los mexicanos y algunos hermanos latinos somos muy derrotistas, somos demasiado derrotistas y a veces también tenemos demasiado resentimientos sociales que no nos permiten apoyar el crecimiento de los demás. Entonces, creo que sí tenemos que crecer mucho en confiar en nosotros mismos, en respaldar procesos propios y ajenos y pues sobre todo, o sea, obviamente esto solamente se puede lograr con base, repito, en la disciplina, el trabajo y la tolerancia a la frustración cuando los resultados no llegan tan rápido o no son los esperados. Entonces, estas, estas entrevistas, estas entrevistas que Checo muestra, pues nos dicen, nos dicen claramente, nos dicen claramente que él sabe que va por un proyecto largo y cuando va por un proyecto largo, eso no nos revela que sea Red Bull. Eso sin querer, sin querer queriendo, por ahí dice algún personaje popular de la televisión mexicana, sin querer queriendo, nos revela que la contratación que ya se acordó, que ya se realizó con el equipo que haya sido, es de largo plazo. Y cuando vemos en la historia de Checo Pérez, Checo Pérez ya había sido contratado en 2013 por una importante escudería que se llama McLaren, pero que desafortunadamente tuvo un proceso de declive muy importante en la última década. Y a Checo Pérez le tocó, le tocó ser el chivo expiatorio de estos malos resultados y de esta, de esta mala gestión, de esta mala temporada. Entonces, lo responsabilizaron durante mucho tiempo de, 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 de lo que había pasado en McLaren, cuando en realidad, pues él no tuvo nada que ver y eso pudo haber complicado si Christian Horner no lo hubiera estado observando, si él se hubiera rendido antes de tiempo, pudo haber complicado su permanencia en Fórmula 1. Afortunadamente no, no, no fue, no fue, no fue de esta manera, pero algo que sucedió en, en McLaren es que solamente estuvo contratado por un año y hay un piloto muy famoso, a lo mejor ustedes por su generación no lo recuerden, tal vez sí, 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 sí son aficionados al deporte motor. Adrián Fernández, pues el papá de Checo fue public relacionista Adrián Fernández en su exitoso paso por la Chamcar, lo que ahora es la, la, la Indicar. Y, y Adrián Fernández estuvo fungiendo como su representante en, para esa contratación con McLaren, consiguieron un, eh, un contrato únicamente por un, por un año, no le, no le renovaron, porque lo, lo responsabilizaron de la, de la falta de resultados. Eso puso en riesgo su carrera y luego se hizo de, de un, de un manager muy popular, eh, Julian Jacobi. Y, eh, este Julian Jacobi criticó muy fuerte, criticó muy fuerte el, el que se hubiera, eh, acordado solamente por un año ese, ese contrato con McLaren. Entonces, ahí, ahí empiezan, empiezan a sumarse muchos puntos por los cuales, eh, inclusive la posibilidad de tener un contrato por un año está totalmente descartada. Y si, y si el contrato bien podía ser por un año, el acuerdo o el precontrato era por al menos de dos, de dos años, inclusive, inclusive más. ¿Con qué equipo? Bueno, pues ya todos los estímulos nos, nos llevaban de forma muy clara hacia, hacia Red Bull Racing. Eh, se empezaron a ver detalles que, 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 pues, que se le, que se les fugaban tanto a, a los familiares como al propio Checo, que parecían cosas inocentes, pero que cuando tienes el contexto de, de, de cuestiones técnicas, de alta dirección, de decisiones, de la parte jurídica para la elaboración del contrato, del marketing, sabes que tienen que ver, inclusive, desde, desde sus pruebas antidoping, para, para poder, eh, efectuar ese, ese contrato, eh, cuando el papá dice que, que va a ser un gran día, cuando el propio papá señala que no saben dónde va a correr en 2021, pero para 2022, si saben que va a estar en la, en la Fórmula 1, no existen esos saltos cuánticos, para no estar un año y el otro sí, y saberlo por, por anticipado, y luego, principalmente, cuando Red Bull lo confirma a través de sus acciones de marketing, y empieza a tener, eh, lo que a veces se llama guiños, eh, y en los horarios de la carrera, en lugar de poner el tiempo de la Ciudad de México, pone Guadalajara, y en las páginas de Red Bull México, empieza a mencionar a Checo Pérez y a otros pilotos mexicanos, pero, pues, obviamente, Red Bull México solamente menciona a pilotos que están relacionados con la propia marca, porque todo gira en torno de, de la marca. Entonces, tienen, tienen estos, estos, estos detalles, estos guiños, estos acercamientos, y dentro de los procesos de, 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 de marketing, entre los procesos de publicidad, tú sabes que, que algo con lo que no puedes jugar es con las emociones de la gente. Si tú vas a, a involucrarte con las emociones de, de la audiencia, es porque ya estás seguro de qué es lo que va a suceder. Porque en dado caso de que tú hubieras dejado entrever ese, ese coqueteo, y más ya con lo de la ciudad, y hablando de él, y expresándote muy, muy bonito, y viendo a Christian Horner y Helmut Marco felicitarlo, después de sus grandes actuaciones con Racing Point, sabes perfectamente que sería imperdonable que, que, que al final salieras con que realmente nunca tuviste, tuviste interés. Entonces, pusieron como distractores a, a, a un piloto que se llama Nico Hulkenberg, que se volvió mercadológicamente muy popular el año pasado, por la forma en que llegó de bombero Salvador, cuando, cuando Checo se contagia de COVID, y cuando Lance Stroll se contagia de COVID. Entonces, aprovecharon ese hype para decir, vamos a posicionarlo, porque ahorita la gente realmente sí puede creer que Nico es la opción, y como somos muy resultadistas, y esto a ustedes como profesionales también se los comparto, la relevancia de ver mucho más allá del último resultado, la relevancia de ver mucho más allá de lo inmediato, y nos, nos permite tener verdaderamente un criterio más amplio y, y visualizar las cosas en 360 grados y poder, poder acceder a, a realizar análisis y tomar decisiones, pues, más complejas, ¿no? Entonces, eh, la gente desafortunadamente en el manejo mediático y los propios medios en, en la falta de, de rigor que, que, pues, vienen presentando en muchos casos actualmente, pues, de repente encasillan a, a, a lo último, a lo último que ha pasado, y si Nico Hulkenberg parece que era un gran piloto porque vino tres carreras y nadie se acuerda por qué no continuó en los demás equipos, y nadie se acuerda por qué fue compañero de Checo Pérez y no, y no lo pudo vencer en la mayor parte de, de las temporadas donde, donde estuvieron juntos, pues, de repente, entonces parece que verdaderamente Nico Hulkenberg era una gran opción, junto con la otra posibilidad de que Alexander Albon continuara con, con el asiento de Red Bull Racing por el puro hecho de correr bajo la bandera tailandesa y en el entendido de que el cincuenta y uno por ciento de las acciones de Red Bull Racing pertenecen a una familia tailandesa, ¿no? Entonces, nos dejamos llevar por generalidades y lo peor de todo no es dejarnos llevar por generalidades, es que las damos por hecho y las defendemos a muerte. Entonces, somos, somos víctimas de, pues, no del manejo mediático, el manejo mediático siembra en nuestra cabeza las semillas de propaganda y nosotros nos encargamos de echarle agua basados en nuestros prejuicios, ¿no? Entonces, ahí, ahí, esa, esa es la manera en la que nos pasamos descalificando todo aquello que no se parece a lo que creemos o a lo que conocemos, ¿no? Y también, entonces, ahí va de la mano de un proceso de conocimiento. Ustedes están estudiando. Recuerden que no, que, que todo lo que existe no es únicamente lo que conocen. El, 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 el conocimiento no está limitado, no se limita a algo. Ustedes tienen que seguir buscando conocimiento y no, y el conocimiento que existe en el mundo ni siquiera se acota únicamente a las áreas de especialidad que ustedes tienen. Por lo cual, pues, sí es importante que, que, que puedan ir adquiriendo conocimientos multidisciplinarios sobre la marcha para poder comprender, ser empáticos y sobre todo para tener la visión de, de liderar distintos proyectos. Una de, una de, una de las situaciones por las cuales mucha, mucha gente con perfiles de ingeniería y con perfiles de ciencia no crece a, a, a puestos de liderazgo es justamente porque no desarrollan habilidades de comunicación, porque no desarrollan habilidades gerenciales. Y entonces, esta, esta visión de las problemáticas se reduce únicamente a lo que conocen y a lo que han vivido. Entonces, lo vemos, lo vemos, lo vemos de esta, de esta forma con, con Checo. Tenían, tenían unos distractores mediáticos donde las tres opciones eran mantener a su piloto Alex Albon. Mucha gente rellenando los huecos que no lo iban a correr porque, eh, pues, la familia tailandesa lo apoyaba. Eh, Hulkenberg, eh, un alemán que muchos decían que él era el que iba a llegar porque había dado una gran actuación y muchos sin ningún sustento, eh, eh, en, en los números decían que era mejor que Checo. Y, pues, también salió, salió el apoyo de la familia Verstappen a, a señalar que preferían que fuera él y otros también se limitaban a decir que, que porque tenía todo el respaldo europeo y entonces se, se dejaba de ver, se limitaba todo al conocimiento de Fórmula 1 o a lo que se cree conocer de, de Fórmula 1 y no se visualizaba toda la parte de negocios. Y toda la parte de, 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 de negocios, pues, nos llevaba a que Checo Pérez en realidad era el más sólido y el que más se encajaba en, el que mejor encajaba para el modelo de negocios y para la búsqueda deportiva de, de, del campeonato de constructores. Por el otro lado, ¿cuál era la forma en la que iba a llegar Checo Pérez a Red Bull Racing? Pues, Red Bull Racing había, demostró y ha demostrado durante su paso por, por la Fórmula 1 que no tiene piloto número 1 y que no tiene piloto número 2 hablando de una cuestión jerárquica. Los tiene en la parte mercadológica. Le van a dar apoyo a quien, a, a quien represente mejores números como embajador de marca. El que al, al, al moverlo y asociarlo con, con Red Bull en el marketing digital y en la venta principalmente de las bebidas energéticas, pues, le represente mejores oportunidades de negocio. En ese sentido, Checo Pérez, en el corto transcurso que ya lleva con la escudería, pues, está empezando a darle la vuelta de, de manera muy fuerte a, a Max. Y podría llegar el, el momento en que se vuelva el piloto número 1 dentro y fuera de la pista, obviamente esperando a que también sus resultados dentro de ella, pues, lo, lo respalten. Pero en la parte de fuera empieza a convertirse en ese piloto número 1 e históricamente Red Bull no, no, no genera, no genera estas jerarquías entre, entre sus dos pilotos. Esto es un vicio que está arraigado en el imaginario colectivo y que es heredado principalmente por la escudería Ferrari, como, como lo comentaba en un principio, ¿no? Entonces, de ahí, si ustedes analizan de dónde viene, cuál es el origen de que, de que esté tan, tan, tan viciada la, la afición de la Fórmula 1 e inclusive los, los que se comentan expertos de ella, pues, básicamente ha sido por el, por el manejo, por el modelo de manejo piloto 1 y piloto 2 de, de Ferrari, que inclusive el año pasado Mattia Binotto al tomar la, la decisión de cortar el proceso de Sebastián Fettel, pues, parece que está buscando darle un corte por salud del propio equipo que no venía avanzando. Entonces, así se da, así se da que nosotros conocíamos el interés de, de Red Bull. Sabíamos que en ese momento ya estaban en una fase como ocurrió con Racing Point, cuando a pesar de ya tener hecho los acuerdos con Fettel y anunciado el, la, la rescisión de contrato de, de Checo, insistían en que, en que no iba a haber cambios, que tú ibas a seguir igual, que le iban a respetar el, el contrato, ¿no? Pero se sumó un factor adicional que fue un competidor o que fue un socio comercial y en este caso América Móvil, ¿no? Originalmente, cuando nosotros revisamos los cronogramas de, de comunicación, Red Bull pensaba anunciar este movimiento para el Gran Premio de Turquía. Esto es en, 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 en las primeras semanas de, de noviembre, fue en las primeras semanas de noviembre. Sin embargo, se alcanzó de forma casi paralela o, o, y poco posterior al, al tema, al tema del contrato de Checo Pérez. Se alcanzó un acuerdo para que América Móvil sustituyera como patrocinador de telecomunicaciones a, a la marca AT&T. No fue, no fue fácil porque son competidores directos, porque estamos hablando de cuestiones de relaciones públicas, de relaciones comerciales, de, de acuerdos legales, de, de acuerdos comerciales. Y a lo que llegaron fue a un inédito, una inédita coexistencia de los logotipos de, del conglomerado de, de América Móvil con la marca AT&T, entendiendo que AT&T se mueve como un mismo logotipo para sus distintas áreas y en este caso quedó como, como asociado o como partner de, de innovación digital, pero ya no de telecomunicaciones. Y parte de las cláusulas también es que AT&T ya no iba a formar parte, pues sobre todo de la presencia masiva, ¿no? Lo que eran los logotipos en, en la ropa, lo que eran los logotipos en, en los muros de medios, etcétera, ¿no? Y sigue, sigue teniendo presencia, pero mucho, 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 mucho más discreta y solamente, pues prácticamente en, en la página y, y en algunas cuestiones adicionales. Entonces, esto, 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 esto se logró. Ahora sí que de buena fe fue la manera en que América Móvil logró llegar a este trato. Probablemente AT&T vaya a culminar esta temporada su relación tecnológica con, con Red Bull. Puede ser que sí, puede ser que no, se ve bastante viable. Por los tiempos ya no les daba y no le convenía a, a, a Red Bull también hacer un cambio en su infraestructura que afecta la, las operaciones carrera con, con carrera. Y, eh, bueno. Al saber que América Móvil va a hacer este reemplazo y aparte traer un tema de motores, ojo aquí, Red Bull amenaza a la Federación Internacional de Automovilismo y a la organización de la Fórmula 1 con retirar a sus dos equipos del serial en caso de que no les autoricen a, a, a congelar el desarrollo de sus motores. Dado que se viene un gran cambio de regulaciones para la temporada 2022. Entonces, eh, una cosa que no era creíble es anunciar un contrato multianual por, por Checo Pérez, inclusive anunciar al piloto, eh, si tú estás amagando que te vas a ir de la, de la categoría. Entonces, es una forma de dar congruencia, es una forma de dar congruencia a nivel de, de comunicación, eh, masiva, de comunicación mediática y, y, y de darle credibilidad, ¿no? A, a tu postura ante una mesa de, de negociación. Por lo cual, eh, también deciden, eh, prorrogar el anuncio ya que no se logró llegar a, a, al acuerdo de esta cancelación en esas fechas que se, que se tenía planeado. Entonces, eso de la mano con una petición de AT&T de no entorpecer, de no entorpecer la presencia de su marca mientras todavía era patrocinador vigente, es decir, hasta el final de la temporada, eh, 2020, llevó a la determinación legal, comercial y de relaciones públicas de que Red Bull empezara a posicionar la idea de que no iban a tomar la decisión sino hasta Budari. Y ya fue ahí donde, donde se unificó por todas las partes, Helmut Marco, Christian Horner, el propio Checo Pérez, que iban a tener que esperar hasta después de Abu Dhabi, que el equipo no tenía prisa. La realidad es que Checo Pérez tampoco tenía prisa, obviamente era incómodo porque se, se le, se le tenía que cuestionar y él tenía que jugar con un discurso, eh, con un discurso mediático, eh, pues, de, 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 de mostrar desconocimiento, ¿no? De cuál, de cuál era su futuro. Por ejemplo, eh, alguien me ha preguntado, ¿es esto mentir? No, no es mentir, o sea, sería tanto como decir que, que los actores en el teatro y todo te están mintiendo, o sea, es parte del mundo del entretenimiento, es un entretenimiento y es un negocio. No son personas, no son figuras públicas obligadas a la transparencia, eh, per se, con, con, con la audiencia, sí, al interior y a rendir cuentas, eh, pues, con, con, con quien paga sus salarios, ¿no? Pero hacia, hacia, hacia afuera, hacia los medios, hacia la afición, en realidad, aunque lo deseable es que digan la, la, la verdad, pues, a veces esta, esta verdad se, se, se dramatiza de tal manera en que pueda contar una historia y esta historia sea más atractiva para, para potenciar o para maximizar las ventas de la marca. Y en este caso, pues, obviamente, las de, las de Red Bull, y que al final del día, pues, iba a terminar en un final feliz, ¿no? Con, con Sergio Checo Pérez, el dieciocho de, de diciembre, anunciado como nuevo piloto de Red Bull Racing. Jamás hubo una congruencia, jamás, eh, trabajaron ellos en, en poder cerrar, ¿no? En poder cerrar las pinzas para, para que su historia fuera sólida, para que su cuartada, de decir que, que realmente se tomó la decisión hasta ese día, pues, en, en verdad, eh, nos daba los parámetros. Aunque sea el beneficio de la duda que era, que era, que era así y que un peritaje técnico tan, tan robusto que nos dio un noventa y nueve punto nueve por ciento de fiabilidad desde, desde octubre, pues, podía, podía haber sido una práctica profesional mal desarrollada. No fue así, todo, todo lo contrario, desde octubre, que anunciamos noventa y nueve punto nueve por ciento bajo nuestra metodología de seguridad, señalamos que el restante punto uno por ciento para personas que decían, bueno, es que si falla, pues, ese punto uno por ciento es el pretexto para que percepción pública pueda deslindarse, ¿no? De, de la responsabilidad. Y, y no va por ahí, eh, en, en la seriedad que representa un, un peritaje técnico de esta magnitud, el punto uno por ciento estaba acotado a que Sergio Checo Pérez no iba a ser anunciado oficialmente como piloto de Red Bull Racing, únicamente en el caso de un problema, problema grave de, de imagen pública, de una incapacidad física o de un fallecimiento, pues, ahora sí que de la marca o, o del propio piloto, ¿no? Afortunadamente no se dio ninguno de estos escenarios y entonces en cualquier, en cualquier otra circunstancia, pues, obviamente nosotros estábamos tan solo esperando a que se definiera cuál, cuál iba a ser la fecha del anuncio oficial. Y, eh, en, en, en las declaraciones que se dieron en esos meses se fueron confirmando, se fueron confirmando muchas cosas, eh, Christian Horner, eh, señaló, eh, junto con Helmut Marco, que nunca tuvieron un interés real en, en, en Hulkenberg, eh, muchos detalles de, 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 de los que mencionamos. Se confirmó también, eh, la llegada de, de, de a uno, eh, Telecom, que es la empresa austriaca, eh, más importante de telecomunicaciones en el país de las bebidas energéticas y que ni más ni menos, pues, es, es propiedad, es propiedad también, o, o, son importantes accionistas, eh, América Móvil de, de, ya, ¿no? Entonces, hoy podemos, hoy podemos ver la, la consolidación de todos esos estudios y de todo ese sustento que, que nos permitía saber que los tiempos legales, los tiempos comerciales, el, el ajuste de, de, de cláusulas para, para todo ese contrato, pues, obviamente se lleva algunas semanas, algunos meses y que el, el ir demorando todos esos anuncios y hacerlo hasta el 18 de, de diciembre, pues, no era más que una, una cuestión que obedeció a cuestiones legales por la presidencia. de, 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 legales y comerciales por la presencia de marca de AT&T, que en su momento también obedeció a la credibilidad del tema de negociación de, 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 de los, de los motores y que, pues, tampoco era despreciable, que, que permitía mantener concentrado a Alex Albon, pues, con la expectativa de, de una posibilidad de mantener su asiento y, pues, que en este caso, Checo Pérez también era clarísimo que se llevó su primera victoria y un podio y, y tuvo su mejor temporada hasta el momento, eh, alcanzando, alcanzando, alcanzando el cuarto lugar del, del mundial, pues, con un carro que, que en general, pues, no solía ser competitivo, ¿no? Entonces, eh, en líneas generales, en líneas generales, esta, esta es una, una forma, es una metodología, eh, de la cual estamos muy orgullosos. No es, no es, no es novedosa porque se aplica en muchos casos legales, en muchos casos criminalísticos, se ocupa mucho, mucho en, en temas de, de análisis político, pero era la primera vez que, que la aplicábamos para la Fórmula 1 y, y, y bueno, en ese, en ese imaginario colectivo de la Fórmula 1, de, de repente, pues, hay, hay una gran cantidad de, de audiencia que cree que, 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 que hasta la fecha todavía, todavía cree que la Fórmula 1 es, es un mundo aparte, ¿no? Y que existe un hilo, un hilo negro, eh, pues, imposible de, de descifrar, y no es así. Al final, la Fórmula 1 está abierta a la práctica profesional de cualquiera de ustedes, mientras existan roles afines y que sean necesarios para que este espectáculo, eh, llamado la máxima categoría, eh, pues, se lleve, se lleve, se lleve a cabo. Entonces, eh, pues, estoy viendo, estoy, estoy, estoy viendo que, que vamos a empezar ahí con, con, con unas, con unas preguntas, eh, que el maestro Adrián Maldonado, eh, no, nos tiene, maestro, no sé si sea posible que, que comencemos con esto. Claro que sí, este Alberto, pues, mira, tenemos una pregunta de Sofía y nos dice que, ¿qué características consideras las más importantes para formar una imagen o una percepción? Ok, correcto, 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 la, la producción, la producción de, de una imagen, por supuesto, es un, es, es, es un tema que, que puede ser intencional, y si no es intencional, pues, de todos modos, la gente se va a hacer una, una imagen de, de nosotros, ¿no? El proceso de percepción es, es, es natural para, para todo el público, para todas las personas, y es parte de, de la manera en la que nos interrelacionamos y nos comunicamos, eh, pues, con, con, con el, con el resto de la sociedad. Cuando, cuando, cuando lo vemos de esta manera, el proceso de, 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 de percepción se convierte en nuestra realidad. Por eso también hay quienes comentan que percepción es realidad. Pero, ¿cómo, cómo, 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 cómo se construye o, o de qué se compone esta percepción? La realidad es que no, una percepción simple no es tan simple. Siempre está asociada a las experiencias y a, y, y a los conocimientos, eh, que tenemos, ¿no? Entonces, conocimientos y experiencias que hemos vivido son las que le van a dar forma a esta percepción. Por eso los niños, cuando recién están aprendiendo, pues, en, en este caso, a veces no tienen ni malicia, ¿no? Eh, tienen un primer acercamiento, pero conforme ustedes empiezan a tener conocimiento o experiencia con ciertos estímulos, cuando vuelven a vivir, cuando vuelven a vivir, cuando vuelven a percibir esos estímulos, ustedes ya tienen un prejuicio. Este prejuicio es el que les va, eh, el que les lleva, eh, pues, a identificar o a calificar, prejuzgar, eh, el, el, el valor, eh, el resultado o las características de esto que están percibiendo. Entonces, en la parte de la imagen, la imagen es una construcción, sobre todo si ya es una imagen pública. Cuando hablamos de una imagen pública, hablamos de algo que es masivo. Cuando hablamos de, de, de la imagen, en este caso de la, de la, de la imagen individual, pues, ustedes tienen que, que estar buscando, eh, la congruencia. La congruencia es relevante. Lo que ustedes dicen y la, y, y lo que ustedes hacen tiene que ir totalmente de la mano. ¿Y con qué tiene que ir de la mano? Tiene que ir de, 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 de la mano con su esencia. Ustedes no, eh, la, la mejor sugerencia que yo les puedo realizar es que no traten de imitar a nadie, traten de ser ustedes mismos, pero traten, busquen ser la mejor versión de ustedes mismos. ¿Y cómo los van a percibir los demás? Esta imagen que los demás tienen de ustedes, como ya les dije, va a estar basada en los prejuicios, en lo que, en lo que los demás saben. Esta imagen ni siquiera les pertenece. La imagen le pertenece a los demás. A mí me pertenece la imagen que yo tengo del, del maestro Adrián y, y a ustedes les pertenece la imagen que están generando de mí. Entonces, este prejuicio los va a llevar a la acción. ¿Y cuál es, cuál es la acción? Ahí ustedes lo, lo pueden, lo pueden ver de forma tan amplia como el decir, eh, me parece que le puedo creer. Yo he escuchado gente que habla de esa manera y le creo. O yo he escuchado personas que me dicen ese tipo de cosas y no le creo. Tal como sucedió en, 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 en Fórmula 1, gente que no se imagina ni siquiera que existen procesos de comunicación estratégica detrás de pilotos y escuderías, por su propio desconocimiento decían, no les creo. Esto es un volado, esto es un azar, eso, eso no existe, eso es mentira, eso es venta de, de humo. Pero otras personas estudiadas, otras personas con capacidad que inclusive dentro de sus procesos de, de crecimiento han estado involucradas en temas de, de liderazgo, de alta dirección, de comunicación masiva, de negociación, de manejo de, de medios dicen, ok, ok, sí, claro, por supuesto. Y empiezan a ver la misma realidad. Entonces, ¿cómo construyes tu imagen? Primera con congruencia. Lo, 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 el, el valor fundamental de una buena imagen es la congruencia. La congruencia es la que te lleva a la credibilidad y si tú sostienes la credibilidad a lo largo del tiempo, te ganas algo que se llama reputación. Una reputación positiva. También puede ser reputación negativa, pero bueno, en este caso, la reputación es el valor intangible más importante de una marca, tanto de una marca comercial como de una marca personal. Entonces, si, si la pregunta es las características más importantes para formar una imagen o una percepción, por supuesto que vaya de la mano todo lo que dices con todo lo que haces. Ya después empezarás a ver detalles subordinados a la imagen, como que el tipo de vestuario que utilizas sea acorde al contexto al que te desenvuelves. No hay una forma correcta de vestir, sino, sino realmente una forma pertinente de vestir. Hay formas pertinentes de comportarte, hay protocolos que respetar. Entonces, si tú consideras ser pertinente, si tú consideras comportarte con oportunidad de acuerdo al contexto, y este es otro elemento, es un elemento a considerar para que haya congruencia, tienes que también fijarte en el contexto, tienes que fijarte en tu objetivo. Entonces, defines tu objetivo, te empapas, te preocupas por conocer, por conocer completamente cuál es, cuál es tu, el contexto en el que te estás desenvolviendo, cómo es la gente, inclusive, qué es lo que espera. Te lo traduzco de esta forma, cuáles son los prejuicios que la gente a la que te vas a dirigir tiene a la hora de percibirte, porque entonces eso va a ser lo que te permita construir la imagen más poderosa, la versión más poderosa de ti. Siempre tienes esa oportunidad de generarlo como un proceso dinámico, donde tú seas, te vuelvas consciente y responsable de los estímulos que tú, que tú envías. La consistencia, la consistencia, la congruencia entre lo que dices, lo que haces, el contexto, el público al que te diriges y todo relacionado con el objetivo que quieres alcanzar. Hay una frase que me gusta mucho de un gran amigo, el señor Víctor Bordoa, que justamente comenta, no, dice, no hagas las cosas, él lo acota, dice, no te vistas para el trabajo que tienes, sino para el que deseas tener. Yo la crecería totalmente es de no te comportes en la en la vida para el trabajo que tienes, sino sino para el puesto o para el nivel al cual quieres llegar. Que vamos, vamos a otra pregunta, este maestro, por favor. Ok, hay dos preguntas que tienen que ver más o menos con lo mismo y que nos hablan acerca de cuándo fue que en realidad tú o ustedes como percepción pública, pues confirmaron ya la contratación de Checo. ¿Qué fue lo que la 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 gota que derramó el vaso cuando dijiste ya esto ya fue la contratación de Checo? Ok, ok. El contrato como tal, el contrato como tal o esa gota se dio durante durante las declaraciones que se tuvieron, que se tuvieron el 25, si no mal recuerdo, el 25 de octubre. Hubo 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 varias varias declaraciones donde él perfectamente ya conocía el proyecto, ya conocía la las características del mismo. Sin embargo, sí destacar que cuando se da la la entrevista o cuando le filtran la información a Noemí de Miguel, prácticamente nosotros ya estaba ya estábamos seguros. Obviamente, lo que lo que necesitábamos saber una cosa es estar seguros de la decisión que se había tomado y otra cosa es que se concretara. Eran eran dos puntos distintos en el camino. Entonces, desde septiembre nosotros, yo te diría más bien desde agosto, ya veníamos esperando que se abriera el tema y el tema se abrió con Noemí de Miguel, tal cual como nosotros lo esperábamos. Inclusive demoró un poco más, pero sabíamos, sabíamos, sabíamos. La única duda que nos podía quedar a nosotros, por decirlo en ese momento, era el decir por qué todavía no sale el deslinde de la relación laboral de Checo Pérez con Racing Point. Porque una cosa no puede ir encima de la otra. Entonces, tal vez nosotros ya construimos toda una historia, nosotros ya tenemos sustentado toda una historia, una reconstrucción, porque fue un proceso de retroingeniería lo que se realizó. Entonces, ya tenemos construido o reconstruido todo un caso que matcha perfectamente en todas y cada una de sus partes, pero tenemos un pequeño detalle. Checo Pérez sigue siendo piloto de Racing Point. Entonces, a lo mejor nosotros nos estamos inventando cosas, ya quisimos encontrar cosas que tal vez no existen y tal vez para la temporada 2021 Checo Pérez se va a vestir de verde Aston Martin. Y nada de esto fue cierto. Entonces, obviamente, nosotros ya teníamos indicadores. El indicador principal, evidentemente, son varios, pero el que era contundente porque ya es el que el que hace que explote la bomba, pues era justamente ver la luz pública por parte del contacto de la directiva de Red Bull Racing para comenzar conversaciones con Sergio Checo Pérez. Esa ya era la punta del iceberg y después lo que seguía era, digamos que en ese 90 por ciento era una probabilidad muy alta, muy, muy alta, pero para poder llegar a un 99.9 por ciento, que en realidad no era otra cosa, como ya lo explicamos, es un hecho. O sea, esta situación ya se concluyó. La probabilidad en septiembre era de un 90 por ciento. La confirmación de su contratación por el 99.9 por ciento era de esto ya está hecho, ya no se va a modificar, salvo que suceda una situación de carácter de imagen pública, de carácter de salud, no una indisponibilidad de la marca o del piloto para llevar o sacar adelante ese contrato. Entonces, ya como tal, la parte del contrato se da con toda la serie de estímulos en la semana del 18 al 25 de octubre fueron totalmente contundentes por por varias de las partes relacionadas con Red Bull y con el propio Checo Pérez. Entonces, llámese familia, llámese declaraciones personales, llámese uso de redes sociales. Todas, 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 todas amalgamaron a tal punto que eran situaciones ya esperadas con base en los patrones de comunicación que más o menos en un transcurso de dos años de forma intensiva y de diez años de seguir al piloto en la categoría, pues no nos dejaban lugar a dudas. Muy bien, tenemos otra pregunta que hablan acerca del manejo de crisis, que si este manejo de crisis es el momento clave para tener impacto en la en lo que queremos comunicar o es una situación como las que se tienen en un momento de calma. Si es lo mismo, es entonces la crisis un incremento de riesgo si no se maneja adecuadamente sobre lo que se quiere comunicar. Ok, 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 eh, dice, a ver, justo es el manejo de crisis el momento más clave para tener impacto en lo que comunicamos, o sea, no necesariamente en re en realidad el el manejo de el manejo de de crisis es algo que quisiéramos evitar. Es imposible, es imposible, es totalmente imposible evitar ser parte de una de una crisis, lo que sí es que se pueden prevenir la mayor, la mayor parte de las crisis son previsibles y en ese sentido, bueno, hay procesos que siempre se recomiendan, ¿no? Para, para poder tener mapeados esos posibles escenarios de crisis e inclusive la forma en que se van a resolver. Cuando la crisis ya se presenta, la recomendación, por supuesto, es hacer de esa crisis una oportunidad. Si el objetivo no es hacer de la crisis una oportunidad, entonces ya estamos fijando mal el objetivo. Es decir, cuando ya llegamos a la crisis y la crisis no queríamos que se presentara, ahora le tenemos que sacar provecho. Y le vamos a sacar provecho y podemos maximizar y se puede convertir en un gran momento de comunicación. De hecho, de hecho, así como como lo comenta, se podría convertir en un momento clave de la de la comunicación, pero no deja de ser un momento fortuito de de una manera muy bien manejada. Entonces, lo ideal es que la construcción, la construcción en el en el manejo de 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 las situaciones, en el manejo de la comunicación es que se vayan construyendo los mensajes necesarios de manera anticipada. El que el que se tenga perfectamente posicionada la comunicación de 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 tu marca, sea de la marca comercial o personal, que se tenga perfectamente posicionada, que sea que sea congruente y que esa comunicación no derive en en crisis. Si ya deriva, si si la comunicación no está bien hecha, si la comunicación no existe, entonces está esta ausencia de comunicación o este mal manejo de la comunicación. Si te puede inducir a una crisis y si llegas a la crisis y no estás preparado para manejar, preparado, preparada para manejarla adecuadamente, entonces, entonces puede representar en el peor de los escenarios. Como es el que siempre se suele tomar en manejo de crisis como punto de partida en el peor de en el peor de los escenarios puede puede significar el término de tu reputación, de tu credibilidad y de tu marca. Entonces, son son dos procesos distintos, son dos procesos de la mano, por supuesto, siempre pensar en la construcción de la de la marca, en la construcción de la de la comunicación, pero siempre estar preparados y tener perfectamente mapeados los riesgos. Y saber exactamente cómo vas a resolver e inclusive, aunque aunque los tiempos que se recomiendan para el manejo de de crisis son son muy cortos, siempre estar pensando en que una crisis a la que no le sacas provecho sigue siendo una crisis mal manejada. Ok, muy bien. Muchas gracias, este maestro Alberto. Otra pregunta. ¿Cómo preparas a tu entorno? Yo creo que también con respecto a lo de las crisis. ¿Cómo preparas a tu entorno? Familia, amigos, representantes, etcétera. Ante este tipo de situaciones o en definitiva los mantienes fuera? Bueno, 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 esto, esto, esto depende, depende mucho. En el caso de nosotros, una una de las actividades que más desarrollamos es el asesoramiento de figuras públicas, no? Y a mí me 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 ha tocado a partir de que tomamos la la decisión de compartir como nuestro programa de responsabilidad social en el uso y manejo de la comunicación. En el caso de estudio de Sergio Checo Pérez, pues empezar a tomar esta cara de figura pública, aunque sea, aunque sea de forma no tan masiva. Y lo que lo que lo que lo que tenemos que tener claro es que todos, todos aquellos que nos representan, todos aquellos que están relacionados o vinculados con nosotros en algún modo, son una extensión de nuestra imagen mucho más. Y somos, si somos, si somos figuras públicas. Entonces, hay gente que dice, bueno, es que yo no soy actor, yo no soy actriz, yo no soy político, yo no soy famoso, no soy un deportista de alto rendimiento. Bueno, al final del día, si si cualquiera de nuestros familiares o personas con las que se nos relaciona tienen un escándalo, ese escándalo puede impactar en nuestra en nuestra carrera, en nuestra profesión, en 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 la reputación que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque hay muchos, lo que comentábamos, el tema de imagen, el tema de imaginario colectivo, muchos prejuicios, no? Dime con quién te juntas y te diré quién eres, no? Entonces, si tus amigos son de esa manera, inclusive una reputación que tienen heredados los políticos, por lo cual la actividad de la política, de ejercer la política, es de las peores calificadas en todo el mundo. Pues el político ya está asociado con corrupción, inclusive, aunque aunque pudiera ser la persona más honesta, no? Entonces, de la misma manera, los valores o la percepción que se tiene sobre personas en tu entorno va a ser heredada en tu propia reputación. También si te juntas con con personas que tienen reputación positiva, pues obviamente, obviamente vuelve a ser lo mismo. Dime con quién te juntas y te diré quién eres y sin lugar a dudas, pues también entre entre mayor sea el valor o el mayor el aporte de la gente con la que te está reuniendo, no solamente en el tema de percepción, sino también en un tema, en un tema real de desarrollo humano te va, te puede beneficiar, no? Entonces se dice, se comenta mucho que. La imagen, la imagen, la imagen de la empresa o la imagen de la marca permea en sus usuarios, no? Entonces, en este caso, la imagen de tu entorno, la imagen de las personas que está a tu alrededor permea en tu propia imagen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, por supuesto, yo dentro dentro de la familia o para los personajes públicos, yo tengo que preparar a toda la familia, por lo menos a la más cercana para que estén en congruencia. Y ahorita valga la coyuntura de Sergio Checo Pérez, una de las de las grandes debilidades en comunicación de Sergio Checo Pérez es que su familia no está preparada para el nivel de comunicación que requieres al ser el entorno inmediato de un piloto de Fórmula 1, no? Entonces no, no, no es lo, no es lo mismo el, el tener facilidad de hablar, el tener facilidad de hacer buenas relaciones públicas al hecho de profesionalizarte y profesionalizarte. Y este concepto de profesionalizar es un pendiente que tenemos en la sociedad mexicana y latinoamericana de forma de forma general, donde de repente queremos seguir haciendo a la mexicana o de manera informal muchas de las actividades que creemos que conocemos o que son muy sencillas de hacer. Venimos desconociendo ámbitos profesionales que son distintos al nuestro y por ejemplo, en el tema de la comunicación, pues la comunicación es algo que hacemos sin necesidad de estudiar, no? Y hay gente que tiene la facilidad para la comunicación, inclusive sin estar ligada a la misma, lo cual no significa que saber comunicarte bien, pues te represente ser asertivo, no? Y mucho más en los casos de crisis. Entonces el papá de Sergio Checo Pérez, que ahora es diputado plurinominal por Jalisco, pues de repente también ha tenido algunos comentarios a destiempo de la carrera de Checo. Su hermana está a cargo de la marca de Checo y han mostrado grandes áreas de oportunidad para que entonces todas las acciones que ellos están realizando puedan potenciar el crecimiento y la presencia de Sergio Checo Pérez como como piloto. Y que no y que no se limite nada más a un tema de, pues es que mis temas o mis marcas, pues las está desarrollando y las está atendiendo mi gente de confianza, no? Tiene que ser gente de confianza, tanto pues obviamente en la transparencia administrativa, pero pues también en la capacidad de gestión y tener contar con los perfiles adecuados. Improvisar perfiles te va a terminar saliendo siempre mucho más caro en la práctica profesional. Muy bien, y otra pregunta, considerando que el cuerpo dice más que los labios en el caso específico de Checo, ¿crees que pudiera ser al menos en total tres años de contrato con Red Bull? Mira, qué interesante pregunta. Está de esta manera, Sergio Checo Pérez sabe que tiene todo un proyecto de largo plazo con Red Bull. Nosotros platicamos y obviamente, bueno, aquí aquí tenemos la oportunidad muy breve de, pues de simplificar o en este caso de resumir toda la investigación que se compartió por meses. Sin embargo, ya habíamos platicado a Checo Pérez lo ven como un mentor, lo ven con las posibilidades de ser un mentor de los jóvenes de la Academia Red Bull. Y también Checo Pérez tiene un perfil que potencialmente podría ser desarrollado para en un futuro no tan, no tan lejano convertirse en, pues hasta director de Alfa Tauri o en un futuro de Red Bull Racing. Entonces, saben, saben también que tienen un auto en puerta con distintas regulaciones para el 2022 y tenían que tomar una decisión muy precisa a la que le iban a apostar por lo menos dos años de inicio, por lo menos dos años. Eso es algo sumado a lo que comentaba de su representante Julián Jacobi y lo que fue el contrato de Adrián Fernández con McLaren. Entonces, ya había de mínimo dos años. Nosotros no lo podríamos acotar a dos años porque lo que no, lo que nos generó la impresión técnica es que podían ser dos o más, tal cual como lo, como lo estás mencionando. Si a mí me dicen que el preacuerdo fue por tres años, yo no tendría ninguna duda. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da este? Este escenario? Checo Pérez llega y tiene que tener firmado un contrato por un año para poder correr. Es por una cuestión legal. Hay tecnicismos, hay tecnicismos legales como como la parte de las cláusulas. Checo Pérez tiene un preacuerdo en donde el segundo año ya está garantizado para que él para que él continúe en la escudería Red Bull Racing. Pero es un preacuerdo debido a que no se puede firmar en blanco un contrato que no tiene cantidades y un contrato cuyas cláusulas te obligan a que tenga que terminar la temporada para poder hacer las estimaciones o los cálculos de las mismas. Es decir, tus resultados finales fueron estos, estos, estos. Con base en ello hay un algoritmo o se va a multiplicar por tal cantidad y con esto se va a compensar tu sueldo para que para que se te pague de forma justa a partir de la temporada 2021. Dado que en este momento él sigue teniendo un salario estimado por debajo de la de la mitad de la tabla de los pilotos. Entonces van a hacer esas compensaciones. Adicionalmente es cuántos patrocinadores atraes, llegan como valor agregado a la marca y que van a permitir que ese salario sea posible. Entonces, obviamente también hay porcentajes, hay porcentajes de 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 esos patrocinadores que directamente se suman al al proyecto por la parte de 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 Checo Pérez. Y pues obviamente cualquier cualquier otro tema relacionado a a a la parte económica. Eso por un lado, por el otro. Bueno, con base en esos resultados, si se va a confirmar, si había sido un preacuerdo multianual de los dos primeros años, entendiendo que técnicamente solamente iba a estar firmado por un año, porque si no, el contrato tendría que haber estado un contrato por dos años, tendría que haber estado definido en todas sus partes. Incluyendo lo que estoy comentando, entonces no está definido porque necesitan hacer la estimación de esas cláusulas. Entonces se tiene un contrato por el primer año, se tiene un preacuerdo por el por el segundo por el segundo año y se puede también tener como parte de ese preacuerdo por el segundo año. El preacuerdo multianual por los años subsecuentes con base en esas mismas cláusulas de rendimiento. Entonces lo que lo que lo que nos parece a nosotros más con más sentido es que se se acordó un contrato multianual donde está firmado por un año, donde está preacordado el segundo año y está totalmente abierto a que a que en la negociación o al cierre de la de la firma del segundo año se defina lo que va a ser de su futuro para el tercer año en en adelante. Entonces, básicamente, básicamente, básicamente lo vemos como un acuerdo de dos años multianual por un este a partir de un tercero. Así es. Así es como nosotros, como nosotros, este, pues, puntualizamos que se dio esa negociación con Checo. Muy bien, tengo otra pregunta que llegó por aquí y menciona que las escuderías de F1 tienen comunicadores en cada uno de sus equipos. Por supuesto que los periodistas de F1, las vacas sagradas y aquellos que tanto mencionamos, los conocen, dado que acompañan a los pilotos en las entrevistas y son, pues, los cuates o las chicas que están con una grabadora o el celular, ¿no?, cuando están grabando la respuesta de cada uno de ellos. La pregunta es, ¿cómo es que sabiendo la labor de estos comunicadores y la labor que realizan a los periodistas, se les escapó la primicia de la contratación de Checo? Es decir, para presencia pública fue muy claro la lectura de las declaraciones de Checo. ¿Por qué para los periodistas y, entre comillo, periodistas, no lo fue? Bueno, aquí hay un tema muy delicado y es muy delicado y, obviamente, para nosotros es parte de la práctica diaria. Los comunicadores estratégicos o los especialistas de relaciones públicas que acompañan a los pilotos, evidentemente, como se menciona, pues, son del conocimiento de los periodistas. Pero al final del día, la labor de todos ellos es sembrar las semillas o sembrar los mensajes, lo cual representa, y me voy a quitar de sutilezas, representa también una manipulación de la información mediática, lo cual representaría que estos periodistas se conviertan únicamente en la vía o, hasta diciéndolo más fuerte, en los títeres de esta comunicación en temas que son de conveniencia comercial para las marcas. Entonces, como profesional, como profesional es muy complicado para el periodista y, aparte, que no todos los periodistas son por formación. Bueno, pues, el poder reconocer que en determinado punto ellos están siendo utilizados para convencer a la opinión pública o para hacer llegar un mensaje a la opinión pública, cuando en realidad ellos no pueden o no están en la posibilidad, no estarían en la facultad de afirmar nada porque se tendrían que limitar a reportar hechos concretos, como son las declaraciones, y el periodismo no considera la especulación, aunque sí considera el análisis. Entonces, en este sentido, me parece que se ha dado más por una cuestión de falta de perfil periodístico de varios de los expertos que están en el entorno, que han sido personas que sí se pasean con acreditaciones del PADOC, pero se han hecho sobre la marcha, cosa que no está mal, pero han caído en no profesionalizarse. Has tenido la oportunidad, la experiencia laboral te llegó directamente en campo, pero no se han profesionalizado para poder exprimir esa información o para poder llegar a análisis más completos. ¿Por qué? Porque desde la postura en que lo estamos viendo nosotros, sabemos muy bien que si el periodista no le exige a la fuente, nosotros vamos a poder posicionar en la mente de la opinión pública la idea que se nos dé la gana. A nosotros nos lo hacen muy fácil cuando el periodista no acorrala, en el buen sentido, no acorrala a la fuente y no ejerce las técnicas periodísticas para poder hacer una entrevista rigurosa y poder obtener la primicia. Entonces, algo de lo que hemos visto en el periodismo relacionado, el periodismo que se dice especializado en Fórmula 1, es que no está haciendo uso de una variedad de técnicas y no está utilizando herramientas periodísticas y sobre todo está cuidando, le está dando prioridad a cuidar el tema de las relaciones públicas por encima del ejercicio de su oficio periodístico. Para alumnos de las carreras de comunicación y de periodismo, obviamente lo entenderán, están faltando a la ética periodística, porque básicamente también no están comprometiendo a las fuentes para no revelar cosas que podrían resultar incómodas, aunque sinceramente la mayoría de ellos ni siquiera se les ha visto un perfil, como te comentaba, en el cual se les vea la capacidad de indagar más allá de lo que vienen repitiendo. De los pocos casos en donde lo vimos, se vieron plasmados en esas entrevistas que compartimos con Jack Bloch de Holanda, un periodista holandés que ha demostrado esta facilidad, esta psicología de la entrevista, para sin pelearse con la fuente, generar el clima de confianza y de repente caerle con el factor sorpresa que hace que revele información cuando ni siquiera se lo está esperando. Pero este tipo de práctica periodística, sobre todo aquí en Latinoamérica, la hemos visto muy poco o nada durante todo este periodo y nadie la aplicó para el caso de Sergio Checo Pérez, principalmente por algo, lo que te decía del prejuicio, lo cual es contradictorio a una práctica congruente y profesional, una práctica ética y rigurosa del periodismo. El propio periodista o el propio experto en Fórmula 1 consideraba en su mayoría que Checo Pérez no tenía el nivel para llegar a Red Bull Racing, eso por un lado, que el equipo no se lo iba a llevar porque el piloto tailandés tenía la misma bandera que los dueños mayoritarios de la empresa Red Bull y porque también compartían que la prensa europea estaba posicionando muy fuerte a Nico Hülkenberg. Entonces, si tú como profesional te conviertes en autorreferencia y te conviertes en víctima de tus propios prejuicios y no te deshaces de ellos, pues no solamente no puedes ejercer una buena práctica periodística, sino prácticamente no puedes ejercer una buena práctica en cualquier profesión. Muy bien, Alberto. Y ya para cerrar la sesión del día de hoy, esperemos que no sea la única que tengamos contigo y abusando de tu amabilidad. Un gusto para mí. Ves que cada gran premio y después de cada himno, por ejemplo, y de cada premiación de Fórmula 1, los pilotos, primero y segundo, tercer lugar, tienen una conferencia con los medios, ¿no? Entonces, se tienen que esperar un ratito en lo que se lea y demás y después se van a las preguntas, ¿no? De los grandes medios de comunicación. Entonces, vamos a hacer un pequeño símil, vamos a hacer un pequeño juego con respecto a, supongamos que es cuando Checo llega con los periodistas y empiezan a presentar, ¿no? Y lo empiezan a bombardear. Yo lo veo desde la otra perspectiva, igual que mis alumnos, cuando son egresados, ¿no? Cuando son recién egresados y van a su primera entrevista laboral, ¿no? ¿Qué les dirías a ellos para que puedan afrontar esta forma de bombardeo? Porque eso es lo que hacen las empresas, bombardearte sobre los conocimientos que tienen, las experiencias, los proyectos que han realizado. Mira, qué interesante pregunta y la forma es muy fácil, no va a ser nada distinta que esa recomendación que se le da a las figuras públicas y que de repente dices, bueno, ojalá, ojalá todos los profesionales y en general todos los que nos desenvolvemos en cualquier ámbito de la sociedad, porque nos estamos comunicando con más personas, tuviéramos la oportunidad de acceder desde nuestra formación básica a este tipo de consejos. Yo soy un convencido de que eso haría una diferencia para crecer hasta en la parte del tejido social. Y entonces, respondiendo a la pregunta, te diría que yo tengo unos conceptos básicos y de hecho esa es una metodología muy simple que desarrolla un servidor y con la cual preparamos desde percepción pública a las personas. Y esto se basa en entender cuáles son, cuáles son estos puntos en los que se fijan principalmente los entrevistadores. La mayor parte de los seres humanos, cuando alguien nos entrevista, o cuando estamos, sobre todo en una entrevista, cuando somos los entrevistados, en lo que más estamos preocupados es en qué vamos a decir. Eso es recurrente y todas las personas me dicen, pero es que qué voy a decir. Oye, pero es que estoy viendo qué voy a decir. Y si ustedes lo analizan hasta cuando van a exponer, los alumnos cuando van a exponer, y nosotros que fuimos estudiantes en algún momento, es, ¿y qué voy a decir? Pero nunca es, ¿y cómo lo voy a decir? Ni nada por el estilo. Entonces, una de las principales recomendaciones es restarle peso a lo que vamos a decir. Estoy entendiendo y comprendo que estamos preparados en el tema del cual vamos a defender, ¿no? Para el cual vamos a ir a pedir un contrato o hasta para el cual vamos a ir a hacer una propuesta de noviazgo. Lo que sea. Entonces, más que qué vas a decir, aunque sí tienes que tener una idea, sí debes de prepararte, no te debes de clavar, no te debes de enfocar tanto en la perfección de ese discurso como en la seguridad de lo que estás diciendo. Mientras tú te enfoques en tener seguridad, en transmitir con buena energía y mantener con naturalidad el mensaje que tú ya trabajaste durante todos tus años de estudio, cuando ya definiste cuál es la intención y tu objetivo, bueno, a lo mejor en este caso es que te den un trabajo, que te den una oportunidad laboral o conseguir un negocio. Y cuando te pones a repetirlo y a practicarlo una y otra y otra y otra y otra vez, cada vez te debe de salir mejor. Entonces, los entrevistadores, por mentira que le parezca a mucho, lo que más están fijando es la seguridad con la que estás diciendo las cosas. O sea, si tú dices las cosas con mucha seguridad y a lo mejor ustedes se hayan dado cuenta, hay gente y no es una recomendación porque tarde o temprano les rebota como boomerang y les hace perder su credibilidad y caer en reputación. Pero hay mucha gente que miente, pero miente con tal seguridad que le crees. Entonces, aquí el chiste no es mentir. Aquí el chiste es sustentar el fondo, tu conocimiento, con la seguridad en que dices las cosas. Esto no se trata de exámenes. Cuando tú vas a pedir un trabajo, cuando vas a pedir una oportunidad, lo que más te están examinando es tu actitud, la forma en que vas a afrontar y la forma en que puedes proyectar que esa persona que te está pidiendo la oportunidad va a poder resolver. Si tú te muestras como una persona segura, automáticamente en mi cabeza, yo ya estoy relacionando que eres una persona capaz de resolver. Si yo te veo que además de ser una persona segura, eres una persona que me proyecta buena energía y no que está así como toda de caída y con las manos en las bolsas, por favor, sáquense las manos de las bolsas todo el tiempo. Por favor, queridos amigos del Ibero Puebla, si ustedes muestran en todo momento seguridad, transmiten la energía de lo que están diciendo, una cuestión de seguridad y una cuestión de energía también va de la mano en que a veces estamos tan concentrados en querer demostrar que lo sabemos todo, que también demostrar que a lo mejor algo podemos desconocerlo, pero tenemos la capacidad de investigarlo y de crecer en nuevos temas. Eso puede ser tanto o más valioso que cuando vamos de saberlo todos a tratar de demostrar que somos los mejores. Entonces, también esa naturalidad, también esa humildad que demuestra un temple, que tampoco se trata de decir, pues es que no sé nada, pero vengo y lo aprendo. Tú no te preocupes, ¿no? O sea, lo puedo decir también muy seguro de esa manera y no es el punto, ¿no? Es simplemente de, bueno, yo soy con esto, con esto, con esto, mi perfil, yo soy esa cosa, me encanta. Pueden hablar de lo que sienten, piensan y han vivido todo lo que les transmita una atmósfera de seguridad y que les permita tener energía y que les permita transmitir armonía y que ustedes van a llegar a sumar al trabajo en equipo y sobre todo a los resultados de la empresa. Entonces, quitarle más peso al momento de la entrevista, a lo que es el fondo y mucho más a la forma. Irse más a las generalidades y no a las particularidades, ¿no? Si ustedes empiezan a desmenuzar un proceso y nadie se los preguntó, tal vez van a perder la oportunidad de su entrevista en dar demasiados detalles sobre esa parte que en hablar de forma general en todo lo que desde su visión le podrían estar aportando al empleador o a la persona que le están ofreciendo el negocio. Entonces, básense más en la parte general que en la parte del detalle, salvo que ya les pregunten a ustedes a detalle. Bueno, sean muy cuidadosos, tampoco den toda la información, pero demuestren de manera general su amplio conocimiento y su apertura a seguir creciendo. Siempre eso, apertura a mantenerse en constante desarrollo. Como cuando le preguntan a Checo cómo va, bueno, pues tiene la apertura y no está cerrado. Ya a partir de ahora no se está cerrando a decir que no puede mejorar, sino simplemente siempre está en constante desarrollo. Entonces, lo mismo para ustedes, no se autolimiten a creer que porque no tienen experiencia, a que porque son jóvenes, a porque puede ser su primera oportunidad. No son demuestren más las actitudes, las aptitudes que pueden tener a nivel personal para crecer y convertirse en esa persona ideal que su interlocutor está buscando. Ok, muy bien, pues muchas gracias, Alberto, por esta conferencia, esta plática. Yo siento que es más charla que conferencia, ¿no? Correcto. Por estos detalles, por estos consejos que le das a nuestros alumnos. Y pues a nombre del Departamento de Ciencias e Ingenierías, te, bueno, ya tenías en tu correo este, este, este reconocimiento. Me hicieron llegar. Ah, te hicieron llegar, excelente. Entonces, pues a nombre del IberoPuebla y del Departamento de Ciencias e Ingenierías, pues estamos muy agradecidos contigo con Percepción Pública, el que hayas dado estas dos horas de tu agenda, de tu apretadísima agenda, y más en estas condiciones que ahorita estamos, ¿no? Entonces, no sabes qué tanto significa para nosotros el que Percepción Pública y una persona como tú, tan conocedora, haya querido estar con nosotros, ¿no? Pues muchísimas gracias, Alberto, a los participantes, a los que se animaron a dar las preguntas, pues estos son los eventos que IberoPuebla hace para ustedes y con ustedes, ¿no? Y si hay algún compañero que no es parte de la comunidad Ibero, pues acérquese con nosotros y tenemos muchas oportunidades laborales y demás para que juntos podamos crecer, ¿no? Entonces, Alberto, de nueva cuenta, muchísimas gracias a ti y a tu equipo. No, pues al contrario, al contrario, perdón. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la IberoPuebla por haber considerado esto y nada más reiterar para toda la comunidad estudiantil de IberoPuebla. Tienen en sus manos una de las mejores preparaciones, formaciones académicas que tenemos hoy día en nuestro país. Sáquenle provecho y no se pongan, no se limiten ustedes mismos. Sigan adelante, utilicen esa base, exploten esa base de la mejor manera posible y sobre todo sorprendan, innoven y compártanos a todos los demás mexicanos el orgullo de saber lo que están haciendo. No, pues muchísimas gracias, Alberto, y esperemos que no sea la única ocasión en la cual estemos trabajando en conjunto. Muchísimas gracias, recibo un abrazo a la distancia y quedamos convidados para la siguiente. Gracias. Hasta luego. Gracias.